Maurice Dieck, bienvenido al podcast creativo. ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo estás, Roberto? Hace rato que no estaba en creativo, en el tren sí, pero en creativo no. En creativo, aparte solitario, ¿no? Porque ya tienes un capítulo, tú, viejo, tú y yo solos. Y luego estuve con Marcos. Con Marcos y con Farid. Con Marcos y con Farid, sí, sí. En el capítulo pre-tren que estábamos estrenando el estudio para estrenar más micrófonos, los invité a Farid y a ti. Y de ahí como que empieza a gestarse esa idea de que, oye, como que me imagino que los Rosarín vieron ese capítulo y fue de que, eh, también. Trip de bros. Y ahí nace el tren, güey, justamente ese capítulo emblemático, la neta. Es un punk, porque hace poco lo vi, güey, me acuerdo que tú no tomaste, pero Farid y yo nos pusimos talpito. En ese programa. Hablamos de Jesús, de Mia Khalifa, de un chingo mamás. Sí, va a ver. Fue un episodio de casi cuatro horas, güey. Sabes que he probado varias veces, en muy contados episodios, he tomado y no me he sentido a gusto. Es difícil. Ese es un salto de fe en un principio. No, y sabes que no todos reaccionan igual ante esta ejecución, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Estamos sacando ideas de nuestra cabeza y cotorreando. No todos los cuerpos funcionan igual cuando le metes un componente como el alcohol, güey. Y yo me he dado cuenta que a mí no me jala, güey. Que a ti no te jala, ¿por qué no? O sea, no me siento tan hábil. Ok. Hábil. Sí, no te sientes tan cuerdo, vaya. No me siento tan cuerdo cuando le meto alcohol. Pero te digo cuándo sí, güey. Esto está bien interesante, güey. Muchas veces me preguntan de que, güey, ¿cuál ha sido tu mejor conferencia? En donde te has sentido mejor dando una conferencia. Y muchas veces me dicen, ah, seguramente una que andabas pedo. No, de hecho, nunca he dado una conferencia pedo. Pero la mejor conferencia que he dado, la di crudo. Crudo. No, no. Está bien interesante, güey. Yo al revés, güey. Yo, a mí también, si tuviera que, si mi vida dependiera de hacer un episodio, no tomaría. Ajá. Ni fumaría, porque también fumar es otro camino, güey. Otro triplo. Que fumar, sí, es un pedo que lo he hecho pocas veces y ha sido una moneda al aire. Pero tomar, sí, lo he hecho más veces. Y digo, nunca me he puesto... Cuando yo me puse hasta la madre, realmente me he puesto hasta la madre. O sea, hasta la madre es que no te acuerdas. Eso nunca me ha pasado. Que no te acuerdas del programa. Eso nunca me va a pasar. O sea, no me permito a mí mismo no saber qué estoy haciendo en cámara. Sin embargo, si llega un punto en donde empiezas a tomar y a mí sí siento como me brota otra personalidad. O sea, yo siento que yo tengo un Alex Lora interno, o sea, como que una voz más aguardientosa y es como un... Ojo vidrioso. Y eso me sale cuando tomo. Entonces, en ciertos casos, especialmente cuando estoy muy cansado, tomar sí mejora mi performance. O sea, si grabo... Digo, hace mucho que no grabo dos capítulos en un día, porque sí es un chingo. Pero cuando grababa estas tandas fuertes, mi capítulo anoche era acompañado de una cerveza. Y sentía que hace cuenta que el Roberto titular pasaba a segundo plano y entraba el Roberto, que es un poco más desmadre. Otra vez controlado. Tomarme, refiero a tomarme máximo tres cervezas en un episodio. Lo cual es una buena cantidad. Y me gusta, o sea, de repente lo saco, me gusta ese Roberto. Pero sí es muy diferente a un capítulo... Normal. Normal, vaya. Pero también depende mucho del invitado, güey. O sea, sí es como una caja de herramientas en el sentido de que sé con quién es sacar ese Roberto. Como sé con quién es sacar el Roberto con un porrito. O sea, si viene un... No sé, con el babo, pues por ejemplo, cuando grabé el 300, ahí era fumar o fumar, güey. O iba a desentonar, vaya. Entonces, ese sale también de vez en cuando. Pero sí los primeros capítulos, no te hallas, no te sientes cómodo. Y te da lo que yo denomino como la cruda de podcast, güey. La cruda de podcast. ¿Qué haces? Puta, se me soltó demasiado la lengua. Ya, güey. ¿Qué dije? Y antes que hace, me estoy refiriendo hace como dos o tres años, que la cultura de la cancelación, cuando menos se sentía más fuerte, esas crudas eran severas. Eran severas. Hoy en día, la verdad es que me vale un poco más madre. O sea, ya... Pero como dices, son... Oye, es tu banca. Sí, sí, sí. Tu banca de personalidades. Tú sabes en dónde vas sacando cada uno. A ver, también quiero dar el... Lo van a decir a este güey de las conferencias. No, no. O sea, me tocó que tuve una cena en donde me eché unas copas un día antes. Y lo que pasa es que sí estoy ágil mentalmente. En ese caso, estando crudo. Pero estaba un poco más suelto. Claro. O sea, ese es el factor especial, güey. Suelto. Entonces, tú sabes, estás dando una conferencia y estás suelto, pues estás diciendo las cosas al Chile. Sí, sí, sí. Sí, te vuelves más al Chile. Te vuelves más al Chile. Y cuando estás hablando de finanzas en una conferencia, pues le estás hablando al Chile y la gente lo disfrutó muchísimo. Pero qué tan crudo era. ¿Cómo que qué tan crudo? O sea, qué nivel de cruda tenías. No, no, no. Tampoco. Tampoco tan dura, güey. O sea, cruda de una cena de copas el día anterior. No. No una salida. Ya, ya, ya. No una salida, sino una noche de copas. A mí lo que me sucede es, yo la neta, con una cerveza que me tome, ya al día siguiente ya mi voz se escucha... Sí, un poco distinta, ¿no? Un poco así roncosa. A mí la cruda definitivamente no me favorece. Al contrario, o sea, sí me arma mucho, aunque sea ligera. Conociendo cómo son lo que normalmente entrego, sí me sentía la chingada. Porque no me sentía lúcido, me sentía bien pendejo, me sentía muy lento, vaya. Pero con el pisto, no, con el pisto, fíjate que yo sí me echo una cerveza antes de una conferencia, un tequila, un carajillo. Y andas cuero. Estoy al mero pedo. O sea, yo, para mí mi prime sería un carajillo antes de cualquier... Es que a ver, también mi energía natural es muy baja, güey. Tú eres más extrovertido, tú en general ya tienes energía alta, vaya. Sí, es lo que te digo, o sea, cada cuerpo reacciona diferente. Yo normalmente traigo una energía alta. Y el echarme una cerveza antes de un evento es como... No, a mí me mandan la fregada. Sí. De plano, no. Y otra vez, no siento que hilo las ideas tan rápido, no soy tan ocurrente. Entonces, por eso en los podcasts, si te fijas, hay veces en el tren de que no, pues sacan así. Yo al chile prefiero, no, güey. Ni una. No, ni una, güey. Ni una. No, ya me conozco. Sí, sí, sí. ¿Para qué? A ver, también, ¿qué tanto afecta el giro de tu podcast, de tu programa, que es un poco más serio, más empresarial? ¿Crees que eso tiene algo que ver? O incluso tu imagen. Digo, traes un blazer, güey, o sea... Sí, digo, un blazer también para cambiarle al tren, porque normalmente en el tren traigo la camisa normal. A ver, sí puedo tener invitados que se... De que, pues, qué onda que este compadre se está echando aquí una chela. Pero otra vez, como que nunca lo he hecho, tampoco el invitado no se presta. Muy pocos invitados sí me han dicho, pues, si tienes la cervecita, aquí la sacamos. Pero a ver, la neta, como muchos de los episodios, sí tocamos temas técnicos, por ejemplo, o inclusive que para el público se vería mal que la persona esté hablando, tomando. Claro. Por eso no entra en la jugada. A ver, si una persona está hablando de inversiones inmobiliarias, güey, y al final, güey, dice, oigan, pues, los que estén interesados en invertir, güey, y se anda mamando en el episodio, o no sé, el ejecutivo de un banco. Pues, no, obviamente no, ¿verdad? O sea, este, entonces, no va tanto de la mano, güey. Porque en el caso, muchos de tus episodios de Dímese Billetes tienen esa intención de ser didácticos, de un aprendizaje al final, incluso te enseñas algo. Y eso no se presta tanto a estar tomando. Me pasó ahora, este año, digo, esto está saliendo en enero del 2024, estamos empezando el año. Si no ha salido, la siguiente semana sale un nuevo formato que estoy empezando con Mateus, en donde él me está dando claves de filosofía, güey. Ese formato, como ya hemos grabado capítulos, Mateo y yo solos, mamando, dijimos, no podemos tomar, güey, es una clase, este vato es mi maestro y me está enseñando filosofía. Si empezamos a tomar, vamos a divagar al punto en el que no vamos a llegar a cerrar un ciclo. Entonces, tomamos esa edición de vamos a darlo en la mañana tomando agua por la intención del capítulo. Y me imagino también que el objetivo de esos capítulos es que la gente que está escuchando se sienta como un estudiante más. Entonces, imagínate si ustedes están tomando ahora y están traen un trip muy particular. Oye, no me relaciono con lo que están diciendo, pensando, no entra tanto. Pero ¿por qué empezamos a hablar de esto, güey? Digo, a ver, la vida del conferencista es algo que está muy presente para ti. ¿Cuántas conferencias das al año, güey? Me impresiona tu agenda. Este semestre fue una locura, dimos, o sea, el promedio estaba entre dos o tres conferencias a la semana. No, es una locura. Este semestre. La agenda como la tuve este semestre, en verdad, sí fue, sí fue, leímos prácticamente la vuelta a México. Fue muy bonito, pero también... O sea, fueron más de 100 conferencias este año. No, no, no. No, no. Fueron... Si son dos o tres a la semana, son... Pero este semestre. Ah, este semestre. Este semestre. Normalmente el segundo semestre, en tema de organización de eventos, suele ser más cargado que el primer semestre. Eh... No, ahí sacamos el dato. Fueron como 50. Ok. Bastantes. Fueron como 50, bastantes. Y, güey, llevas el cuerpo al límite, la neta. ¿Por qué? Rompes, rompes este... hábitos, rompes rutina, comes de la fregada. Y así hay algo a mí que me da en la torre, güey. Dormir mal. Dormir mal. Dormir mal, güey. O sea, me manda a mí el carajo. Entonces el problema es que como ves las semanas, ya todo está buqueado, güey. Si un día, güey, tropiezas... ¿Qué me refiero a tropiezas? Güey, tu insomnio. No pude dormir. ¿Te pasa eso seguido? De repente me pasó... A ver, con el ritmo que traía este semestre, sí hubo un día muy puntual, me acuerdo. Querétaro, en una conferencia que estaba en Querétaro. Dormí de la chingada, güey. Y pues yo volteo a ver mi calendario y digo, bueno, este, a ver, ¿cuántos días me quedan para recuperarme? Sí, y ya te tropiezas. Pues no, güey, te tropiezas y ese efecto dominó, güey. O sacrificas el siguiente día o ya te desbalanceaste. Te desbalanceaste. Yo disfruto como no tienes... En verdad, creo que lo que más disfruto de todo lo que hago, de todo, son las conferencias. Está bien, cabrón. Es que sí, eres inversa, amigo, güey. Güey, hemos hablado de esto un chingo de veces. ¿Te acuerdas de los primeros podcasts que, de hecho, que grabamos en mi podcast, comentábamos el hecho de que nuestro proceso de escritura era inverso? Sí, sí, sí. Tú tenías ideas y luego estructurabas las ideas. Yo partía de una pregunta... Y desarrollabas. Y la desarrollaba, güey. Con procesos creativos completamente inversos. Y bueno, acá, literal, también... O sea, disfrutas más dar una conferencia que echarte un podcast. O sea, esto para ti está de la verga. No, no, no. Te tampoco, güey. Voy con el pendejo de robarte. No, güey. Te voy a decir algo. Yo me levanto todos los días y digo, tengo el mejor jale del mundo. Ya. Literal. Porque estas conversaciones las disfruto. O sea, sea en este podcast contigo, sea en el mío, sea en mi programa El Billetazo, que es un programa en vivo, que recibes llamadas y no sabes quién está del otro lado. Y lo que te voy a preguntar, lo disfruto un chingo, güey. O sea, en verdad lo disfruto muchísimo. Me encanta hablar. Pero pararte frente a un escenario, güey. Y interactuar. Mis conferencias no son, ah, el güey está ahí enfrente cotorreando y dándole next slide todo el tiempo. No, no. Yo me bajo, güey. Ya, tú te bajas. De hecho, cuando a mí me preguntan cuántos micrófonos quieres, a mí me dan el avalier y me dan uno de mano, güey. Ok. Porque yo voy por los pasillos preguntándole cosas a la gente. ¿Cuánto es la tasa de interés de referencia ahorita? ¿Cuánto está la inflación en octubre? Les empiezo a preguntar cosas porque es como una clase didáctica. Y eso, Roberto, yo lo disfruto, güey. Por eso me encanta y por eso buquenme, buquenme a mí. Dar conferencias, yo soy un pez en el agua. Esa parte de hablar en público, ¿qué tanto ha cambiado para ti? Y fue algo que aprendiste, que fue algo consciente, porque para mí sí fue darme en la madre hasta que llega un punto en donde, a ver, hoy en día, si bien cuando digo que es lo que menos me gusta, me refiero a todo lo que involucra. El estar para una sala, la verdad, es que sí me gusta. Ajá. Porque, y a diferencia quizá de ti, yo he encontrado la manera de que la gente la veo como una sola persona. O sea, para mí el podcast, para mí, perdón, la conferencia es un podcast con un ente que es una audiencia, pero incluso le doy una personalidad. Es como, lo trato como una persona, vaya. Y eso me ha hecho disfrutarlo mucho porque las conferencias son diferentes y le encontré un interés. Me refiero a todo lo que lo rodea de conocer gente. El viaje. Sí, en general eso. Pero el elemento de hablar en público, en tu caso, ¿cómo se dio? No, la neta lo he platicado bastantes veces con Farid, mi hermano. Somos, sinceramente, somos natos. Porque venimos de una familia catedrática. Sí. Toda la familia de mi papá son catedráticos, dieron clases. Todos. Entonces, yo me acuerdo desde muy chico haber tenido ciertas experiencias, tanto mías, y yo viendo a Farid, que decía, a la madre, habla con madre en público. Y luego, que me tocaba a mí también, dar un speech, una presentación desde secundaria, prepa, y la gente me decía, a la madre, hablas con madre. De morro. De morro, sí, sí, sí. Y a Farid igual. Y yo lo percibí en Farid también. Entonces, decía, oye, tenemos un don. O sea, somos buenos. Somos buenos platicando, hablando. Y obviamente, entras a este show y te chocas. Tienen muchas interacciones diferentes. ¿Te acuerdas que te platicé? Creo que lo platicé en la posada. Bueno, en algún momento te lo platiqué. Que a mí lo que más me ha estirado la liga en tema de performance fue estar en Televisión Nacional en vivo. Sí, sí, sí. Porque ahí te dicen, tienes cinco minutos, vas a improvisar. Y en tu cabeza tú tienes tres bullets. Así como tengo tres bullets. Yo sé que estos tres bullets los tengo que, para empezar, desarrollar en cinco minutos. Frente a una cámara en donde hay millones de personas viendo en vivo. No hay equivocaciones. O sea, si te trabas. Valiste mal. Se puede acabar tu carrera, güey. No, si te trabas, tienes que ser lo suficientemente rápido como para decir algo inteligente. Y sobre todo, agrega el factor. Estás interactuando con conductores. Sí. Que ya tienen una carrera, una trayectoria y son gente que ya conocías. La primera vez que me paré enfrente de Galilea Montijo dije, a la madre, güey. O sea, esta morra yo la veía cuando yo era niño. Sí. Tienen un callo. O sea, son unas máquinas. O sea, una cosa es que te digan, vas tú solo. Cotorreale a la cámara por cinco minutos. Bueno, pues ahí vas improvisando más o menos. No, güey. Interactúa con ellos. Haz que ellos se la pasen bien, ¿no? Se la pasen. A ver, ellos también son buenos creando la atmósfera. Sí. Pero tú reacciona a su atmósfera. Que no te veas un externo ahí que nada más está hablando y que no los está pelando. No, no, no. Blend in, güey. A la madre. Eso, pa' mí, güey. Me estiró la liga. Y si tú ves una conferencia a mí ahorita, en verdad, yo creo que sí he logrado subir el nivel del performance. Me acuerdo, me contaste alguna vez una anécdota que estabas justamente en Tele Nacional en Ciudad de México. Ajá. Y estaban grabando en no sé dónde, güey, y te robaron tu celular, ¿no? Sí, eso sí pasó, ¿no? Sí, güey. Estabas también grabando, pero estabas en la calle. No me acuerdo qué reportaje de qué. Sí, era el... Qué cabrón. El programa hoy de Televisa tenía una sección, ya no la tiene, pero tenía una sección. Era un camioncito que se iba por todas las colonias de la Ciudad de México y se plantaba. Y era como que para que la gente interactúe. Entonces agarraron al güey de finanzas y dijeron, güey, manden al güey de finanzas para hablar con la gente, güey. Entonces monté un escritorio. Hacía cámara con toda la producción, güey, bien chingón. Y literal había una gente, había una fila de gente y se acercaban. Oye, a ver, pues es que yo tengo un negocio de tamales, pero no logro encontrar bien este cuánto me queda al final. Y pues, güey, un estado de resultados ahí te avientas con la gente, pues tu utilidad es tanto. Bueno, ¿y luego qué vas a hacer con esto? ¿Cuánto vas a reinvertir? Así, pero todo en vivo, güey. O sea, una capacidad... Necesitas una capacidad de improvisación impresionante. Oye, güey, bueno, no, no batié, güey, es la realidad. Porque yo estaba así dando la consultoría. No batiaste, dijiste. No batié. Ah, no batiaste ya. Porque en eso yo, sin pensarlo, dejo el celular así a un ladito. Y atrás de mí había un mundo de gente, güey, saliendo a cámara. No, pues en eso, en cinco minutos después, le hago así. Dije, no, mi celular, güey. Y en eso, este, dije, no, ya valió madre. Voy con el productor en chinga. Le digo, préstame tu Mac para sacar el... No, 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 el Find My iPhone. Ya. De puro rollo me logro loguear al Find My iPhone y resulta que se veía así como el iPhone iba caminando dos cuadras hacia el camino. Dije, no. No mames. En eso, la productora de hoy, en ese entonces, era Magda Rodríguez, que en paz descanse. Murió. Murió. Murió unos meses después de esas apariciones. A mí Magda fue la que me metió a hoy. Bueno, fue una historia muy larga, pero Magda. ¿Magda era una señora grande o era...? No. Era una eminencia en Televisa. O sea, Magda era... Después hizo Guerreros. O sea, Magda era de las productoras más pesadas que había en Televisa. Magda, ¿qué se llama? Magda Rodríguez. Magda Rodríguez. Que ahorita, la productora del programa es su hermana, Andrea Rodríguez. Ya está. Ella. Ella te metió a Televisa México. Ella me metió a Televisa México. A ella le platica este Pedro Damián, el productor de Rebelde. Sí, sí. Habla con él y dice, oye, tengo un compadre aquí que habla de finanzas y lo hace de una forma muy dinámica. ¿Tú cómo conociste a Pedro Damián, güey? Pedro Damián me lo presenta Ángel Mario Huerta. Ok. ¿Ubicas a Ángel Mario Huerta? No, vamos a buscar a Ángel Mario Huerta. Escribe a Ángel Mario, que por cierto le mando muchos saludos. Ángel Mario Huerta es el director de la película Inspiración de aquí de Monterrey. Ok. Él es director de cine y guionista. Yo lo conozco en un podcast. Me invitan a un podcast y estaba él y otras tres personas. Y ahí lo conocí, nos hicimos buenos amigos. Lo invito yo a mi podcast y en el podcast le platico. Oye, fíjate que quiero encontrar la forma de llegar a Televisión Nacional. Para mí era un sueño. Me dice, oye, pues yo conozco gente allá. Cuando estés en la Ciudad de México, avísame y yo te puedo conseguir una cita. Ahí quedó. Estaba un día en la Ciudad de México y en eso le digo, oye, estoy aquí. ¿Qué onda? Me dice, dame unos minutos. Me dice, te vas a juntar con alguien a las seis de la tarde aquí. La persona se llama Pedro Damián. Oye, yo no sabía quién era Pedro Damián. Me acuerdo en un... Yo, yo, o sea, yo lo... Hace poco hablaron de Pedro Damián y es un... Tiene, tiene nombre de vato famoso. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. O sea, tiene nombre de vato importante. De vato importante, güey. Y luego ya supe que era este el... Yo estaba en el pan cotidiano y como que no le presté tanto atención al nombre. Y dije, ayer, pues voy a googlear a la persona con la que me voy a encontrar. Dije, es el productor de Rebelde. Sí. Y llega y le empiezo a platicar todo mi trip y me dice, oye, pos chingón. Ahí está Pedro Damián, le mando también un fuerte saludo. Este, oye, chingón lo que haces, pero yo hago novelas. Me dice. Pero me dice, oye, ¿te gustaría salir en un matutín o algo así? Le dije, pues estaría con Mag. Me dijo, te voy a sacar una junta. Una junta tras otra. Te voy a sacar una junta con Magda. En Televisa. Pero a ver, paréntesis. Para una junta, ¿sí cómo te preparas? O sea, que hay un diálogo interno tuyo antes. Hay un. ¿Cómo me preparé yo con ejemplos de cosas que. Que ya hiciste. Que ya hice o que se me ocurrían hacer en el programa. Porque la pregunta natural es, bueno, ¿qué crees que podemos hacer? O sea, ¿qué crees que podemos hacer en el programa? Enséñame algo que hayas hecho. Entonces, yo obviamente traigo en el celular todos los videos de ejemplos que yo había hecho acá en Televisa Monterrey. En Televisa Monterrey. Este, y llego y me dicen, a ver, pues tú qué rollo. Pues yo le digo, esto es lo que hago. Esto es lo que puedo hacer. Dame una oportunidad y hagamos un show. Y me dicen, vente en dos jueves. En dos jueves vente y hagamos un piloto. Les gustó el piloto. Y me quedé como por año y medio. Me acuerdo que estabas en chingas. Todas las semanas iba. Como César Lozano aquí. César Lozano va. Igual, él todavía. Él todavía va. ¿Has platicado con César Lozano? Últimamente no. Somos buenos amigos. Últimamente hace rato que no platico. Pero a él, este es su show. O sea, el programa como para él es. Él tiene un estudio aquí en Monterrey. Sí, es chingón. He hablado con él. De hecho, hemos apalabrado varias veces el creativo. Nada más que se me ha olvidado buscarlo para armarlo. Pero sé que tiene un estudio. Él tiene su programa de radio. Su programa como de... Es un podcast, ¿no? Bueno, es más estilo programa de radio porque lo pone cronómetro y luego lo distribuye a no sé cuántas estaciones en Estados Unidos. Lo tiene exageradamente bien armado. Y de hecho, cuando yo fui a su casa, que vi todo el set. Si te fijas prácticamente lo que tenemos en la casa es eso. O sea, él tiene la cabina de audio y luego tiene una pantalla para videos. Literal, yo vi a su hijo y dije, eso quiero. Sí. Porque, oye, qué cómoda. Pues en tu misma casa estás haciendo todo, güey. Y en su imagen es el gran servicio. A ver, es que tener eso te cambia tu estilo de vida. No, no, no. Aquí, por ejemplo, bueno, aquí es casa de mis abuelos, ¿verdad? Pero en Ciudad de México también el estudio está dentro de mi departamento, güey. ¿Y qué show? Es increíble. O sea, trabajas a pasos de distancia y tienes esa capacidad de transmitir y grabar a todas partes del mundo. Y veo una tendencia muy marcada de gente haciendo eso, güey. Sé que Facundo, por ejemplo, también tiene su estudio así. César Lozano. Pues es que la neta, ¿cuánto billete le tienes que meter para armar algo chido en realidad? No mucho. Es una inversión que te da frutos en chinga y aparte te da la oportunidad de hacer más cosas que de no tenerlo tan cerca, no pasaría en el corte. Claro. O sea, dirías, serías mucho más selectivo en lo que produces o no. Güey, ejemplo. Con todos los viajes que hacemos, llegar a tu casa y decir, a la madre, ahora tengo que ir a no sé dónde a grabar. La diferencia de decir, no, aquí abajo grabo. Es del cielo a la tierra. Como tú dices, para dejar un hueco también en tu tiempo y en tu espacio mental para hacer otras cosas, güey. Sí. ¿Sabes qué? He estado reflexionando mucho últimamente. A ver qué opinas. No sé. Ya ves que de repente se te meten ideas y le das una y otra y otra vuelta, güey. ¿Sabes qué? Le he estado dando vueltas mucho últimamente. A ver si a ti te ha pasado también. ¿No se te hace que pensamos y hablamos mucho como de cómo identificar las oportunidades o lo que queremos en la vida? Pero no le damos tanta importancia a saber identificar lo que no queremos. O sea, el aprender a decir que no. Sí. Porque llega un momento en donde el béisbol. El béisbol no es nada más de darle hit a la bola correcta, güey. Es de identificar cuáles son las malas que las tienes que dejar pasar, güey. Y llega un momento en donde llegan una cantidad de propuestas de todo estilo. Y no nada más digo profesionalmente, también digo situaciones personales, de relaciones inclusive. Que llega un momento en la vida en donde se vuelve más relevante el saber qué sí rechazar y a qué enfocarle tu tiempo y tu dinero, güey. Y si nos vamos a un punto de vista más macro, ese proceso, que se acaba volviendo un proceso de curaduría. Correcto. Esto sí, esto no. Sí. Hoy en día se vuelve muy relevante. O sea, con las herramientas que tenemos a nuestra disposición, la cantidad de opciones que tenemos enfrente es gigantesca. Hoy puedes hacer un video, puede ser un guión, puede ser muchísimas cosas con la tecnología que tienes enfrente. Entonces, precisamente ese proceso de curaduría se vuelve mucho más importante. Y considerando las herramientas como AI que tenemos hoy en día, pues sí, esa convicción de qué querer y qué no se vuelve un distintivo clave para ver qué oportunidades persigues y qué no. Porque de otra manera, si no tienes una dirección, te acabas abrumando, acabas bateando para todos lados y no acabas avanzando en ningún lugar, güey. O si le terminas diciendo que sí a todo, imagínate, güey. Sí. También vas cambiando tú y tu algoritmo que define qué sí y qué no tiene que cambiar. Claro. Porque en un principio, cuando empiezas en esta carrera, estás en una mentalidad de escasez, estás buscando las oportunidades y le dices que sí a lo que sea porque la alternativa es tengo que dedicarme a otra cosa, güey. Llega un punto en donde tienes una base, algo más sólido y ahí es en donde se vuelve muy importante definir lo que para ti es el éxito y qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres hacer. Y se vuelve complicado esa curaduría porque ya no se mide de solamente una manera cuantitativa, sino que es un híbrido en qué me hace feliz, qué quiero gastar mi tiempo. También llegas a tus 30, 40, se empieza a crecer y te das cuenta que esto no es eterno, o sea, esta juventud que tenemos no va a durar para siempre, güey. Y ese sentido de urgencia te presiona a tomar decisiones correctas y es algo necesario porque si no, si tú no tienes la capacidad de diseñar tu vida, alguien o algo más lo va a terminar diseñando. Y si vas en piloto automático, después van a pasar no sé cuánto tiempo y vas a decir, ay, cabrón, ¿cómo? ¿Y qué es ese algo? Pues son las fuerzas sutiles que manejan el mundo que tienen que ver con intereses de personas en el poder, güey. Entonces eso va a acabar diseñando tu vida, vas a acabar siendo un engranito en un sistema macro, que como quiera lo acabamos siendo, pero el perdido es en un compartimento que tú escogiste, en una jaula que dices, bueno, pues es mi jaula. Y me siento cómodo con las circunstancias en las que me encuentro actualmente, güey. Sí, ese es un tema interesante. Pero entonces, ¿tuviste la junta? ¿Le enseñaste? Sí, pero a mí, sí, güey, se ríe y dice, a la madre, yo hago novelas. Me lleva con Magda. Magda, me acuerdo, este, güey, la primera junta, sí, en Old Televisa, güey. O sea, en las oficinas, digo, llegas tú, la gente que no está envuelto en ese contexto, llegas y dice, a la madre, güey, o sea, aquí es donde hacen todo este show. Le presento, les gusta, dicen, vente el próximo jueves. En dos jueves hago el, hago el, 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 ahí el set y les gusta, ¿no? Y me quedo, te digo, me quedo como año y medio y después murió Magda. O sea, después muere Magda en plena pandemia, güey, todavía me acuerdo. En plena pandemia me tocó ir al, al, al funeral y todo ese rollo. Este, y ahorita el programa lo tiene Andrea, que es su hermana y en ese momento era su mano derecha. ¿Andrea qué? Andrea Rodríguez. Andrea Rodríguez. Su hermana. Ellos, eh, Andrea es la tía y Magda era la, era la mamá de, de Andrea Escalón, que es conductora también de, de, de Televisa. Pero, ¿por qué creo que me ayudó mucho? Porque es algo muy fuera de lo que normalmente hago. Hoy hago noticieros. Hago noticieros y cápsulas en, 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 en Milenio, por ejemplo, en Multimedios. Y es otro concepto completamente, pero ya tengo la experiencia, güey, de esto. Y no, hombre, güey, pues la neta sí apoya. Sí, y, 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 creo que encontrar ese tipo de proyectos que desarrollen habilidades que en algún momento las tienes en tu caja de herramientas y las usas, es algo que yo, a mí, me, 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 o sea, algo que comento yo justamente mucho en conferencias es que, pues de chico estás en, en, en esta, en esta mentalidad de escasez de quiero hacer cosas, quiero intentar cosas. Y, y en primera instancia, pues, es difícil quizá que tus proyectos sean redituables, que justifiques económicamente que le estés dedicando tiempo a esto. Entonces, para mí, la manera de, de compensar esto es meterte en proyectos en los que puedas ganar de otras maneras. Claro. Y las maneras en las que puedes ganar es mediante el desarrollo de habilidades que en algún futuro te van a ayudar en tu propio proyecto o incluso en meterte en proyectos en donde haya mentores, güey. No, tú le puedas aprender directamente a una persona que tú admires, que tú encuentres inspiración en ella, pegártelo un rato, absorberle cosas y después lo tienes ya en tu base de datos y en tus propios proyectos personales lo acabas ejecutando. Y está con madre que estemos hablando de esto ahorita en enero, güey, porque justamente es un ejercicio que inclusive yo hago con mi gente. Es decir, a ver, ¿qué hicimos todo este año? ¿Qué nos salió bien? Chingón. ¿Qué nos salió mal? ¿Qué vamos a dejar de hacer? ¿Qué vamos a hacer nuevo? Pero también, ¿cómo lo hago para que ellos desarrollen habilidades diferentes y no tengan otro año haciendo exactamente lo mismo? Y eso es algo que literalmente yo busco hacer también yo, güey. Claro. ¿Qué proyectos nuevos voy a sacar este año que reten y me estiren la liga, güey? Eso es lo más importante que yo busco en mi equipo, con mi equipo de desarrollo profesional, güey. O sea, que todo el tiempo estén haciendo cosas diferentes. Y te digo algo, eso mismo ayuda para que se sientan retados, se sientan, sí, digan a la madre. Mira, güey, yo literal en las juntas de planeación yo siempre les digo, mi objetivo es que, no sé si se van a quedar conmigo toda la vida, pero cuando te salgas de trabajar de aquí, le digas a cualquier persona con la que estés, digas, no manches, güey. Yo cuando trabajé con Morisa, crecí de una forma increíble, güey. Y se requiere que tú, como líder, estés constantemente viendo cuáles son esos retos que les vas poniendo constantemente. Voy a dar un súper paréntesis aquí de hoy. ¿Sabes cuál fue el video más viral que sacamos de hoy? ¿Cuál? Bueno, para cerrar la historia, recuperar tu celular. Ah, recuperar el celular, güey. Sí lo recuperaste, ¿no? Y empezó a cambiar. Estábamos en Tlanepantla, güey, Estado de México. Vemos en Find My iPhone así el iPhone moviéndose. Y en eso, este, pues nos echamos a correr. Y en eso, Moris, te habla Magda. Y yo, a la madre, pues te pones así los micrófonos. Los audífonos, sí. Los audífonos. ¿Qué pasó? Magda. O sea, ve, corre, recoge el celular, te van a seguir los de la cámara. Ah, salió. Sí, claro. O sea, en televisión salió, roban celular a conductor y las cámaras iban detrás. O sea, te hiciste noticia, güey. Güey, noticia. Escribe por favor ahí. Escribe en Google. Escribe en Google. Escribe. Roban celular. Roban celular. Conductor. Me pusieron que yo era conductor de hoy. Televisión. Ahí está. Es el segundo. Ahí está. En plena transmisión en vivo. El de abajo también. Roban celular a conductor de hoy en plena transmisión. En el momento se dio en la sección, te le dice el camioncito y ahí sales tú. Y creo que el que lo roba, si le das más abajo, creo que sale una foto, así en un recuadro. De la persona. De la persona, porque sí lo ha identificado. El programa hoy de Televisa vivió momentos de tensión luego de que en plena transmisión en vivo un conductor se volviera víctima de la delincuencia por el robar un celular. Fue en el camioncito de hoy, popular sección en donde los televidentes pueden convivir con los famosos cuando el conductor vivió el incómodo momento. A ver, pero tú, cuando te enteras que va a salir en tele, dices a huevo, dices puta madre. Al parecer todo marchaba en orden hasta que Pedro Prieto intervino de forma bruta, comunicó que Mauricio Díaz, asesor de finanzas del programa, había sufrido un robo. Yo ni siquiera estaba pensando, cuando me dicen eso, yo me lanzo a correr, encuentro a la persona, trae una mochilita, abre la mochila, sacamos el celular, ya está. Me preguntan, ¿quieres poner cargos? Y le dije, no, no manches. Me regreso y dos, tres horas después, googleo y vi todas las notas, pero dos, tres horas después, güey. O sea, no había pasado nada de tiempo y todo ya se había vuelto noticia, güey, en cuestión de horas, güey. Eso fue la neta muy impactante. ¿Qué tanto sentiste la diferencia tanto de demografía que adquieres en un programa de televisión como hoy y toda la maquinaria precisamente que tienen para hacer que las noticias surjan, no? Es una locura. El tema de la maquinaria me tocó, te digo, me tocó vivirlo de primera mano y sí está cañón. O sea, sal en un minuto, estás en todos lados y te generan un clip y el clip lo suben y vámonos. Es una web de páginas que una vez que lanzan el primer dominó, vas de cuenta que se triggerean y de repente estás en 20 sitios de internet. Literal. Por eso la diferencia de hacerte o no noticia no es de 0 a 1, sino de 0 a 30. O sea, si ya pasaste el corte, va a haber un chingo de noticias. Y son los mismos portales. Me ha pasado varias veces que algo sale y dice que puta, y no es un portal, sino que son un chingo. Son un chingo. Porque tienen como una misma línea, un mismo escopetazo. Exacto. Y están como inclusive replicados que saben de que si esta lo sacan, entonces todos nosotros lo tenemos que sacar. Y lo tienen muy bien armado. Sí, que eso es el boss reporting, que acaban reportando que esta página reporta y se genera una web gigante en donde hacen noticias. Que me imagino que, por ejemplo, los bots de Twitter han de funcionar de una forma muy similar. Nada más como dato interesante, el video más viral que sacamos de hoy fue, yo siempre, había mucha siempre interacción con la persona que lideraba la sección. Porque yo le daba opciones de temas. De, oye, no, pues hoy vamos a hablar del CAD, el costo anual total de las tarjetas o de los créditos. Hoy vamos a hablar del Infonavit. Y siempre chocábamos mucho porque como que decían, no, 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 más abajo, más abajo. O sea, bájale más, bájale más, bájale más, cosas más básicas, cosas más, digo, normal, ¿verdad? Algo bonito de las finanzas es que se las puedes hablar a cualquier segmento de personas, pero tienes que saber hablarle a todos los segmentos de personas. No es lo mismo. Bueno, el clip más viral que sacamos fue cuando expliqué que la, era un, la mejor, la mejor práctica al usar las tarjetas de crédito era pagar, darle clic a la opción, hacer el pago para no generar intereses. Y que el peor error que podíamos hacer era hacer el pago mínimo. Cuando yo lo mencioné en la última parte de la sección, como, ah, bueno, este, y ahí les va un extra, no se les vaya a ocurrir pagar el mínimo, acuérdense que si tienen la tarjeta, ustedes paguen, güey. En el set se armó una revolución, güey, en el set, porque termino la sección, güey, se me acercan como ocho personas, a ver, pero, pero, entonces, yo le pico aquí, güey, y luego me fijo en redes, güey, y tuvo millones de reproducciones, ese clip, y dije, a la madre, güey. Mucha gente paga el mínimo, pero le generan intereses por lo... El mínimo no es el mínimo para no generar intereses. Hay una sección que dice el mínimo para no generar intereses, ¿no? Correcto. Pero hay uno que es mínimo, mínimo, ahí sí. Y que es un monto muchísimo más bajo. Eso no, eso es para mantener la cuenta, pero en realidad sí estás incurriendo intereses, y si te la llevas así, en el largo plazo, vas a terminar pagando una cantidad gigantesca, güey, de intereses. Pero, o sea, tiene que decir explícitamente para no generar intereses. Es una, la neta... A ver, también hay, o sea, toda esa confusión que generan muchos bancos está medio trácalo, la neta, porque incluso es difícil domiciliar, por ejemplo, el pago de una tarjeta de crédito en ciertos bancos, porque le están apostando a que la vas a cagar en algún momento y ahí te va a sacar intereses, güey. Yo voy a platicar. Es una mamá que no sé cuánto, en banco digo, no le quiero mencionar a los bancos, pero en varios bancos pasa eso, güey. Ahí te va, güey. El premio Nobel de Economía 2017, güey, se llama Richard Thaler, y fue uno de los precursores del tema del behavioral economics y de cómo la gente se comporta tomando decisiones financieras. Y él sacó un libro muy chido, se lo recomienda a la gente, que se llama Nudge. Y dentro del libro Nudge habla sobre la arquitectura de decisiones y cómo tú, si quieres promover ciertos comportamientos, construye las cosas de cierta manera, güey. ¿Estás de acuerdo? O sea, él pone de ejemplo, inclusive, si yo te doy un menú de un restaurante, ya tiene una arquitectura de decisiones. Entonces, lo que te pongan a menos arriba lo vas a leer primero, y si te ponen algo atrás, igual y no lo lees, güey. Pero hay un concepto que se llama no nudge, sludge. Ok. Que es este concepto de hacer las cosas complejas de igual forma para incentivar ciertas actitudes, ciertas, eh, eh, incentivar ciertas cosas, decisiones, o no, güey. O desincentivarlas, claro. Es una realidad que las aplicaciones y las formas de hacer las cosas en el mundo financiero están llenas de sludge, güey. Cancelar suscripciones es un pain in the ass para casi cualquiera. Pain in the ass, güey. Y ahorita yo estoy metido justamente en el doctorado, en the future of finance, güey. O sea, en imaginar cómo es que queremos que sea el futuro de nuestra administración financiera. No tanto del tema, porque muchos me preguntan, ah, o sea, te estás metiendo a ver si las criptomonedas va a ser la moneda de uso regular en los países, o si van a ser monedas digitales impulsadas por gobiernos. No tanto esa parte, sino cuál va a ser la dinámica de tu interacción con tus finanzas digitales. O sea, si partimos del hecho de que en el futuro todo lo vamos a hacer desde el celular o desde tu huella dactilar o lo que sea. ¿Cómo va a ser esa interacción y cuál es la mejor forma que promueva tu bienestar financiero? Y eso es lo que me estoy tratando de lo que estoy. Y obviamente al analizarlo te das cuenta, güey, que hay muchas cosas que están hechas para chingarse a la raza, güey, la realidad, güey. Y para fomentar ciertas conductas, digo, nos podemos ir a algo tan sencillo como la tarjeta de crédito. O sea, la tarjeta de crédito hace que gastar no se sienta. Es una abstracción. Si tuvieras el, digo, hay gente que a lo mejor opinaría lo contrario, pero yo si tuviera el cash. Imagínate que vas a pagar, te compras un iPhone, 40 mil pesos, vas a pagar 40 mil pesos en efectivo, dices, a la verga, ¿cómo 40 mil pesos? Sácalos, papá, sácalos. Sin embargo, tanto la tarjeta de crédito, hoy en día el Apple Pay y el empleado de Apple con su aparatito, te cobran cantidades estratosféricas y sientes que estás haciendo, que estás dándole like a una foto, güey. O sea, es casi, casi sin dolor. Y dices, no mames, siento que me debió haber dolido más el haber hecho estas compras. ¿Has sido un festival de música reciente? Pues fuimos a Tomorrowland. Ah, en Tomorrowland. ¿Te acuerdas? En Tomorrowland ya todo lo pagas con la pulsera o con la tarjeta, con una tarjeta que te dan los eventos. Es claramente otra forma de que, yo acabo de ir a uno aquí en Monterrey, en donde te, oye, tienes que precargar. Sí. Ah, bueno. Y la moneda es distinta. En Tomorrowland sí, aquí no. Lo cual, digo, en Tomorrowland, que fue el que nos tocó ir, lo cual hace que tú creas que estás pagando en dólares, cuando en realidad la moneda es más cara que el dólar. O sea, le están sacando hasta el tipo de cambio. No, hombre, es una mamada. Está cañón. ¿Pero qué nos espera en el futuro? Claro, es la pregunta cuando, cuando no nada más el gasto, sino bueno, desde luego, el ingreso, la administración, la inversión, el ahorro. Todo va a tener un cierto componente así. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? ¿Y sabes por qué me interesa tanto ese tema ahorita? Por todo el tema del cambio de revolución tecnológica que se está viviendo, y especialmente en un país con tanta informalidad como la hay en México. O sea, en México uno de los grandes problemas es la informalidad. Uno de cada dos empleos es informal. Eso obviamente impulsa el uso, por ejemplo, de efectivo. México no ha desarrollado una estrategia efectiva para eliminar el uso efectivo en nuestro país. Uno es la informalidad. Otro, desde luego, es el negocio ilícito que se mueve en gran parte también por efectivo. Y no sé si has visto, trataron de impulsar ciertos cosas, tipo el Kodi. ¿Alguna vez usaste Kodi? No, ¿qué es eso? ¿Qué chingos es Kodi, güey? Kodi es un esfuerzo. ¿Cómo se escribe Kodi? C-O-D-I. Kodi Banxico. Ahí está. Kodi. Cobro digital. Kodi es un pago con QR. Ok. Un pago con un QR. Eso, güey. Dijo, bueno, oye, pues si la gente, ya para que no use tanto efectivo, pues, ¿qué pasa si? Así funciona todo en China. Y en India también se está empezando a impulsar, sí. Sí ha pagado con QR, pero no sé qué se llama Kodi. Bueno, este es el esfuerzo de Banco de México. Para hacerlo. Kodi, desgraciadamente, en su primer lanzamiento no tuvo tanto éxito. O sea, es una realidad. Ahorita están cambiando un nuevo modelo que es a través del celular. O sea, pagabas por QR y se depositaba el dinero a una... ¿A qué? Ahorita a una cuenta que tú tengas en un banco. El problema es que la gente dice, bueno, pues es que yo no tengo cuenta de banco. Sí, no soluciona el problema. No soluciona el problema de raíz, güey. Entonces, se han estado tratando de implementar ahorita, te digo, están en una segunda fase en donde ya ni siquiera con QR, sino con celular, güey. O sea, que yo te puedo mandar dinero nada más poniendo tu celular, güey. Pero otra vez, vuelves al tema. ¿Cómo le haces para bancarizar a la gente? Y que la gente efectivamente utilice estas soluciones y no se quede con efectivo, güey. ¿Y cuál es la solución, güey? O sea... Te voy a poner dos casos. India y China, güey. Los dos lo taclearon de forma diferente. Y en una década, los dos impulsaron la formalización y bancarización. Empecemos por el caso de India, güey. India, como México, informalidad por todos lados. ¿Qué hizo India, güey? Y dijo, voy a sacar un número como el Social Security en Estados Unidos. Y se los voy a dar a todos. Voy a registrar a todos con ese número de seguridad social. Y se iba a las provincias más lejanas, güey. A registrar a todos. A registrar a todos de forma digital, güey. Ya que tienes ese número, el número iba ligado. Lograron hacer una implementación del 90%. ¿Eso existe ahorita en México? ¿El CURP? Una de las cosas en México es que tienes el CURP, tienes la clave LINE, tienes el RFC. Necesitas todo, güey. Bueno, el RFC solamente lo tienes cuando... Ah, no. Te agregan la homoclave. No es lo último que le agregan. ¿Pero el RFC lo tienes de nacimiento? No. No, ¿verdad? A los 18 años. Es cuando te metes haciendo. Pero el CURP sí lo tienes de nacimiento. El CURP lo tienes desde nacimiento. O sea, el CURP es ese ID que necesitas. Es el ID que necesitas. Pero solamente uno. En Estados Unidos, tú naces, te dan el Social Security porque con ese tus papás registran y tienen la eficiencia fiscal, el incentivo fiscal que les dan por tener hijos. Y tú con ese ya puedes facturar, güey. Estados Unidos ya puedes tener actividad económica con tu Social Security desde que naces. O sea, le quitan ese sludge. ¿Y por qué? ¿Por qué en México es con el RFC y por qué no sería con el CURP? O sea, fue un paso que Hacienda, me imagino que fue independiente. Dijo, bueno, pues necesitamos nuestro propio ID y el CURP que voy a sacarlo de esta base de datos de otra entidad. Vamos a desarrollar nosotros uno. Me imagino que sucedió algo así. La neta, no. Pero sí, es una vulnerabilidad muy grande exigir un trámite de los 18 años para que vayas a pagar impuestos. Para que vayas a pagar impuestos. Dete a la verga. O sea, en India implementan este Social Security y lo ligan con una cuenta de banco. ¿Te acuerdas cuando entras a tu universidad que te dan la tarjeta de tu credencial y ya tenía una cuenta de banco? Pues dices, güey, pues ya nada más por tener ese número ya tienes tu cuenta de banco. Y con eso empezaron a facilitar el tema de que la gente pudiera transaccionar. Luego hicieron unos shocks económicos y empezaron a retirar dinero, güey. Imagínate eso, güey. Eso ya es un siguiente nivel. Imagínate que aquí te digan, oigan. ¿Debes tanto de impuestos? No, 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 no. No, les dicen. Oigan, nada más para que sepan que el 31 de diciembre van a dejar de valer los billetes de 500. Ah, no mames. Tienen hasta entonces para irlos a cambiar, güey. Imagínate, se implementaron algunos de esos shocks. No, esos son incentivos y no mamadas. Para decir, carnal, o te digitalizas, güey. Sí, porque a ver, los incentivos que se han dado en México son más que nada esquemas fiscales como el RIF, ¿no? Que ahorita está el régimen simplificado. Que era un régimen, ahorita tiene otro nombre, ¿cómo se llama? Régimen simplificado de confianza. Que te da una exención de uno o dos años en donde pagas un porcentaje menor, pero pues a fin de cuentas no es un incentivo chido, ¿verdad? Sí, o sea, a ver, si te dan esta exención importante, está topado, obviamente, está topado. Cualquier persona, aunque sea informal, puede acceder si ya estás ganando una cantidad de dinero que excede el límite. Exactamente. Y también el tema, otra vez, del uso de efectivo. O sea, que la gente dice, ah, pues con madre, pero pues yo actualmente no, actualmente pago cero, pues entonces, ¿cómo por qué eso? Te lo pregunto, dentro de esa manera de analizar las cosas, en donde tu dinero lo manejas en efectivo, evitas pagar impuestos, no hay una cifra clave de la cantidad de dinero que tienes, ¿eso vale la pena a largo plazo considerando las oportunidades de inversión que te estás perdiendo? Con todo, invertirlo en setes, por ejemplo, y dejar la lana 10, 20 años en lugar de tener el efectivo pudriéndose y perder valor. O sea, ¿que te conviene tenerlo digitalizado? Te conviene tenerlo digitalizado a pesar de, o sea, tú pensando como una persona que tiene un negocio informal. Ajá. Quiero establecer eso. Ajá. O sea, ¿te prefieres tú que tu efectivo se pudra y que la inflación se lo empiece a carcomer o tenerlo de cierta manera blindado y...? No, pues es que, a ver, el tener tu dinero en el sistema financiero tradicional, llamémoslo así, te dan beneficios desde los más básicos, como es seguridad del dinero, hasta ser sujeto a crédito, por ejemplo. Si yo quiero un crédito, si no lo tienes de esa forma, tú, ok, tienes el efectivo. No puedes sacar ni una línea de celular, güey. Nada, güey. No puedes... ¿A qué tipo de crédito recurres? A los loan sharks de las esquinas y a lo que te presten. Entonces... O sea, todas las tiendas grandotas que dan créditos, los microcréditos, ¿no? Ajá. Sí. De ese estilo, güey. O sea, Coppel, Electra, todas esas tiendas, ¿qué requisitos le piden a la gente para poder sacar un crédito? Según yo, son muy holgados. Son muy holgados, pero de cierta forma sí están amarrados. Sí, sí te encuentran la manera de amarrarte. Te encuentran, güey. Este tipo de negocios, a este tipo de cosas tiene que recurrir. Obviamente, en su mentalidad es, pues yo prefiero no pagar impuestos, luego mi lana la tengo en un banco y luego desaparece el banco y luego, digo, son algunas de las... Pero a la larga, güey, y acuérdate, también terminan pagando impuestos de alguna u otra forma, güey. El ISR no lo pagas, pero el IVA lo vas a pagar siempre, güey. Sí. Se hace informal o no. Entonces... Sí, el IVA lo pagas de cajón cada vez que consumas. Cada vez que consumes. Entonces, sí te da beneficios el permanecer, desde luego, en el sistema financiero formal, güey. ¿Y crees que eso se soluciona en México? ¿En el futuro cercano o la ves muy cabrón, güey? Creo, creo yo que se necesitan cambios estructurales, nivel sistema, güey. O sea, justamente como decías ahorita, oye, pues el código y lo del QR. Uy, chingón. Pero bueno, ¿y dónde me va a caer lana? Pues en tu cuenta de banco. Pues sí, güey, pero no tengo cuenta de banco, güey. Entonces, hay esfuerzos que se pueden impulsar a nivel gobierno, como lo está haciendo India, decir, este número lo van a tener todos y yo me voy a asegurar de cierta forma que todos tengan una cuenta de banco. Digo, a ti te tocó el madrazo de PayPal aquí en México. ¿A qué te refieres con madrazo? Cuando lo vinculan a tu cuenta de banco sí o sí y lo ponen como requisito que se va a depositar una cuenta bancaria. Sí, sí, y antes no era así. Porque antes tenías la lana ahí y nadie sabía que la tenías ahí. Y de repente, de un día para otro, desde que hoy en diciembre se deposita y sobre esa lana que la tienes ahí flotando, pagas porque pagas impuestos. Fue hace como unos siete años, ¿no? Fue hace como unos siete años, pero yo en ese entonces ya estaba, o sea, ya generaba lana en internet. Y lo tenías en esta wallet digital. Yo sí lo pasaba, o sea, yo la verdad es que en tema fiscal siempre he sido muy limpio y nunca he hecho las cosas ni siquiera con un poco de riesgo. Sin embargo, ese movimiento a mucha gente que estaba en el alrededor, si era que puta, Y mentando madres, obviamente. Sí. Es que, a ver, te quitaba la posibilidad de no tenerlo bancarizado, si es que esa es la palabra, pero también en tenerlo en dólares si querías. O sea, aquí te la convertía de a huevo a una tasa que la neta era muy castigada y te lo metía en una cuenta de banco. Sí. Era muy cómodo tenerlo en la nube con todos estos beneficios y luego pues ya la otra forma. Y había mucha gente que usaba PayPal como método de pago principal y a donde depositarlo. No tenías cuenta de banco, pues tenías tu PayPal. Tenías tu PayPal. Y era muy cómodo ahí. Sí. Pero sí. Han ido cerrando muchas de esas llaves y, digo, he escuchado por ahí que todavía existen algunas formas que la gente aplica, digo, pero cada vez son menos y buscan cerrar la pinza de estas formas para que, pues, de cierta forma la gente esté formal en el país. Pero a ver, entonces, bueno, eso fue el intento, la iteración pasada, la iteración ahorita del... Lo del celular. O sea, lo del celular. Pero otra vez, pues, lo del celular va también ligado a una cuenta de banco tradicional que la gente usa. O sea, entonces, no, vamos a ver cómo jala. O sea, creo que, no sé si la hipótesis fue la gente no usa los QRs y deberían de mejor utilizar el celular. Es más fácil. Pues, pásame tu celular y te deposito dinero. Pero otra vez, siento yo que nos está atacando el problema de raíz, que es si ya estás bancarizado ya, o sea, estás del otro lado tarde o temprano, vas a manejar las transacciones y poco a poco te vas a ir digitalizando. Ahorita ya con el contactless y con la cantidad de formas digitales de pago, poco a poco te vas inclinando hacia allá. Pero que es la gente que ni siquiera está ahí, güey. ¿Me explico? Sí, y el problema de desigualdad en México es muy acentuado y... Güey, y es fuertísimo la diferencia entre una persona en el sistema formal contra una que no está en el sistema formal. O sea, su forma de ahorrar para el retiro, güey, su forma para invertir, su forma para crear patrimonio en general. O utilizar instrumentos financieros de blindaje como un seguro, ¿verdad? O un crédito tradicional. O sea, yo digo que la brecha es gigante, güey. Claro. Entre quien está en el sistema financiero formal contra el que no, es gigante, güey. Estás viviendo en un underworld, güey. Claro, y a largo plazo se exponencia más por el interés compuesto, ¿no? Por el interés compuesto, güey. Eventualmente los mil pesos que sí le metiste acá en 50 años van a acabar formando una parte muy importante de tu patrimonio. A diferencia de que si los metes el cochinito que la inflación se los va a hacer cagadas. Se los va a hacer garras. Y otra vez, ¿qué hace la gente con su efectivo? Si es que no te lo roban, güey. Sí. O sea, ¿qué va a hacer? Este, he escuchado historias de terror, güey. Inclusive de gente súper letrada en el tema de finanzas que tenían la lana en efectivo en su casa, güey. Y se la desaparecieron, güey. Este, hasta el hecho de no poder aprovechar oportunidades de inversión, güey. O sea, por el simple hecho de manera... Y es, a ver, es un riesgo gigantesco. Es como si inviertes toda tu lana en un solo activo, güey. O sea, ahí va a haber demasiado riesgo. Si toda tu lana se la gasta una casa y algo le pasa a la casa, va a valer madre. Aquí está hablando que ni siquiera es una casa. Es una bolsa. O sea, es una bolsa de billetes. Donde hay demasiado riesgo en agarrar una bolsa y dejarte sin patrimonio. Literal, güey. Sí. Y también, bueno, la gente que tiene el negocio, ¿verdad? Informal. Y tiene esa bolsita, pero también el negocio es su único activo. Un activo que no tiene los respaldos y que maneja todo su flujo de esta manera. ¿Estás súper abierto a fugas de lana, robo hormiga? ¿Qué tipo de proveedores te van a aceptar desde eso, güey? Sí, sí, sí. ¿Quiénes son tus proveedores? Ya muchos y muchos pagos si los das en efectivo no te los acepto. ¡Tus clientes! No te ponen un tope de que, oye, nada más esto en efectivo y lo demás. Y estás anichado y clientes. Y estás topado en crecimiento. Estás topado en crecimiento. Entonces, si tú rentas, las cobras en efectivo, también es una palanca que le estás dando a tu cliente decir, oye, pues como está en efectivo, ganas menos y finalmente acabas también muy castigado. Sí, sí, sí. Digo, una de las preguntas que te quería hacer también en este año que estamos empezando el 2024 es preguntarte un panorama financiero de lo que se viene para México, güey. El año pasado fue un año bien interesante. Este, creo que para la economía del país el peso estuvo demasiado volátil a comparación del dólar. Este, el rendimiento de la deuda gubernamental, pues, tuvo un alto histórico. O sea, yo cuando menos no recuerdo un 11, 12% que acabó estando. ¿Por qué fue esto y qué se anticipa para este próximo año, güey? Ahora, te quiero hacer una pregunta. En tú, digo, sé que no estás 100% metido en el tema de economía, ¿verdad? O de finanzas. Pero estás metido en el tema de negocios y de hablar con gente. ¿Cuál es tu lectura del 2023? ¿Tú crees que fue un buen año para México o no? No vamos a meternos en temas políticos, no vamos a meternos en temas rasposillos ahí, no. En general. ¿Tú crees que en el 2020 se le fue bien a México? Mi lectura, hablando desde mi ignorancia, es que Estados Unidos tuvo un mal año y eso acabó beneficiando de cierta manera a México. Y en una métrica que es tan importante para los mexicanos, que es el peso en comparación del dólar, eso se acabó beneficiando y se vistió mucho. Haciendo esa métrica para ejemplificar que estábamos económicamente en un muy buen lugar. Ahora, por lo de los CETES, por ejemplo, que tiene que ver con... Se me va el nombre, pero lo que te regresa en los CETES es la inversa de... Hay un nombre de... La tasa que pone el Banco Central, no recuerdo. ¿Cómo le... Ah, está ligada a la tasa de interés de referencia. Sí, a la tasa de referencia, vaya. Digo, eso precisamente es lo que te quería preguntar. ¿Por qué? O sea, ¿por qué hubo tan buen rendimiento? Y también tu lectura, o sea, ¿qué opinas de la lectura que te acabo de dar? No fue un mal año para Estados Unidos, güey. ¿No? No. A lo mejor me junté mucho con Rosarín. Tengo una memoria de Rosarín caminando en Chicago. ¿Qué, güey? Le va a llevar la verga todo el siguiente año. El S&P... A ver, hablemos de algunos indicadores. El S&P, que es el de la bolsa americana, le dio 20% en el año. Las tecnológicas... Dio 20% anuales. Dio en este año, güey. Dio 20%. Venía abajo el S&P, ¿no? El año pasado le fue un poco mal. A ver, si bien no es un indicador fuerte de la actividad económica, pues es un indicador que se toma como relevancia. Las tecnológicas, 40% este año, principalmente impulsadas por la inteligencia artificial. La inflación, desde luego, que fue un problema que se vivió en Estados Unidos, pero los indicadores de precio de las casas, ¿verdad? Que se toma como referencia. El mercado laboral americano y las utilidades de las empresas no muestran que ahorita lo que se está hablando en Estados Unidos es si se va a lograr hacer lo que le llaman un soft landing. ¿Qué es un soft landing? Vayámonos a referencias muy básicas de economía. Pero a ver, esto que estás mencionando, o sea, ¿qué distingue que digas que es un buen o mal año para un país entre el sector privado y el sector gubernamental? Porque puede haber un año muy bueno para el sector privado, pero al gobierno le lleva la chingada. O sea, ¿eso puede pasar? Principalmente, ¿qué puede...? O sea, ¿de dónde nace el decir si a un país le va bien o mal? ¿Creció? A ver, ya sé que no son los indicadores perfectos, pero hoy un crecimiento del PIB, a las empresas le fue bien, ¿por qué, por ejemplo, el precio de las casas puede ser un indicador? Pues porque al final de cuentas, si la gente está comprando casas, los precios van para arriba. La gente está gastando. Si hay un mercado laboral fuerte, quiere decir que hay un desempleo bajo, que la gente tiene oportunidades de trabajo. O sea, todos estos indicadores te dicen si una economía está sana o no, ¿verdad? El decir que a un gobierno le está yendo mal es complicado. ¿Cómo podrías decir que a un gobierno le está yendo mal? Pues, por a lo mejor, con ciertos proyectos muy grandes que ha hecho el gobierno, que hayan sido fracasos. Que hayan gastado dinero... En México está lo del Tren Maya, que lo acaban de estrenar. Eso no sé qué tanto indicaría un buen o mal año para un gobierno con un proyecto de... El problema es que, ¿sabes qué, güey? Se vuelve bien subjetivo ese tema. ¿Por qué? Porque una de las principales formas en las que un gobierno inyecta dinero a la economía para que la gente tenga más es a través de proyectos de infraestructura, güey. El Tren Maya es un claro ejemplo de un proyecto de infraestructura en donde el gobierno le mete lana. Y esa lana que le mete, ¿a quién le llega, güey? Pues le llega a toda la industria, la construcción y todos los involucrados en ese negocio en particular. Eso es lo que se esperaría, ¿verdad? Eso es lo que se esperaría. O sea, una de las principales agujas en las que el gobierno busca impactar la economía es en proyectos de infraestructura y construcción. Y por eso hace puentes y por eso hace carreteras y la madre. Y de ahí, de cierta forma, está permeando. Digo, hay otros indicadores, ejemplos de pobreza, evolución de la pobreza, etcétera, que también te pueden decir algo, indicador, de cómo le está yendo en general al país. O sea, cómo todo esto puede ir impactando al país. Pero al caso que tú decías de la economía americana, güey. A ver, ¿qué pasa si la inflación se empieza a ir para arriba? El precio de las cosas se empieza a ir para arriba. El banco central de los países busca subir la tasa de interés para hacer más caro el dinero. Que la gente deje de pedir prestado, deje de consumir y tratar de moderar la inflación. Eso es de lo más básico de economía que hay. ¿Cuál es el problema? Que si tú subes mucho la tasa y la gente deja de gastar, puedes llevar la economía a una recesión. Que en Estados Unidos es justamente lo que están tratando de evitar. Que las tasas están a un nivel también altamente históricas. Para Estados Unidos, arriba del 5% ya es altamente histórico. Que es una mamada, ¿no? A comparación de México. Sí, sí, claro. Pero en México tenemos tasas ahorita del 11.25. ¿Por qué ese spread o esa diferencia? Pues porque de alguna manera lo tienes que mantener. Mantener esta diferencia con el país, pues entre comillas, más seguro del mundo. Para mantener tu lana. Entonces, ¿cuál es el juego de subir la tasa, frenar la inflación? Pero no mandar a la economía a una recesión. Ese es el juego del Banco Central. Y ahorita se empieza a ver señales de que la inflación se modera. Pero los indicadores de la economía siguen estando positivos. Eso puede dejar entrever que si la inflación llega al 2%, que es el objetivo en Estados Unidos. 2%. Y la economía sigue rampante. Se logró un soft landing. Un aterrizaje suave. Lo peor que puede pasar es regresar al 2%, pero que los indicadores de desempleo, de las utilidades de las empresas, todo usted la chingada. O sea, lo ideal para un país es que, dentro de lo que me estás explicando, la inflación oscile entre un punto en donde no sea ni recesión ni inflación grave. Exactamente. Estar manejando, vaya, con esta tasa, para que no se vaya ni muy para arriba ni muy para abajo. Ni un 2% es el óptimo. En Estados Unidos el objetivo es 2%, en México es el 3%. El 3% más menos 1%. O sea, que puede llegar a 4%, puede llegar a 2%, pero en general ese es el objetivo. Porque también cada inflación no está mal, pues significa que la gente está comprando, está gastando y los precios van subiendo. Pero esa cifra lo determinan modelos matemáticos, económicos. Modelos econométricos que tienen los bancos centrales para evaluar el desempeño de su economía y establecer que un nivel sano de inflación, dada las circunstancias específicas del país, es un nivel sano. Y un nivel en Estados Unidos menor a 2% se considera recesión. ¿O tiene que ser negativo para que sea recesión? No, no, no. La recesión no te la da tanto la inflación. La recesión te la da los indicadores de la economía. Que no gastan tanto. Oye, hay un chingo de desempleo, güey. Las empresas no están dando utilidades, güey. El mercado inmobiliario está de la chingada. ¿Qué te dice todo eso? Pues que la gente no está gastando. Si no está gastando a las empresas no les va a ir tan bien y todo el modelo empieza a caer. Sí, la recesión no se mide tanto por el sistema. Está bien cabrón porque está todo correlacionado. Todo correlacionado. Eso es lo que mencioné al principio de las empresas privadas. Pues sí, acaban siendo síntomas de que también está el país, que también están repartiendo utilidades, que tanto están gastando, que tantos empleos están generando. Exactamente, güey. Y si tú volteas a ver a países como Argentina, güey, inflaciones del 140%, estás hablando, o sea, eso ya es un nivel de hiperinflación. Tú dime la persona que le acaban de pagar ahorita la nómina y que en unas semanas esa nómina no va a valer nada, güey. Si ellos ganan el dinero, lo tienes que ir a convertir a dólares inmediatamente, güey. Inmediatamente, güey. Porque está... 140. Me recuerda cuando fuimos al Líbano. 140 cada cuánto? Anual. Anual. Me recuerda cuando fuimos al Líbano, que pedimos un... El Líbano tenía inflación, creo que cerca también del 100%. Íbamos a un restaurante y pedíamos el menú, y el menú no tenía precios, güey. ¿Cómo no tienes precios? De tanto que se movía. No, pues lo tienes que descargar, porque digitalmente te ponemos el precio, güey. Se está actualizando. Así de cabrón está la inflación que se está actualizando el precio cada semana, cada... O como en épocas de hiperinflación en donde los precios se los cambiaban en la mañana, al mediodía y en la tarde, güey. Qué cabrón. Lo que... México ha vivido 20 años de estabilidad económica, por eso hay veces igual y no nos acordamos de esos periodos, pero los países... Que oscilamos entre qué, entre 3 y 6% de inflación, eso es la estabilidad económica en México. Digo, a ver, estos últimos... Estos últimos años sí llegó a, ¿qué? 6 con Carstens en el 2011... Perdón, 2014, que sí estuvo el 6.7. Últimamente también llegamos a esos niveles, pero ahorita estamos a niveles de 3, 4. O sea, se ha ido controlando en nuestro país. ¿Y eso es una medalla de quién? O sea, ¿quién es el responsable? Hay muchos responsables, entre ellos la política monetaria, que esa la establece el Banco Central, que es cómo juega con la tasa de interés. El gobierno también tiene un rol. ¿Por qué? Porque imagínate si el gobierno pidiera deuda a lo estúpido. Pues entonces desbalanceas las finanzas públicas que te pueden llevar a inflacionar el país sin un aumento en la productividad. Mucha gente dice... Pero, por ejemplo, entiendo ese mérito, pero también qué tanto mérito es circunstancial. O sea, el near-shoring, por ejemplo, ayuda a México. Ahí ya te metes a hablar al tema del tipo de cambio, por ejemplo. Tú ahorita decías, oye, güey, pues al peso le digo con madre, qué chingón. La tasa de interés también está con madre. El tipo de cambio se ve beneficiado por diferentes factores, güey. Entre ellos, uno muy circunstancial, que puede ser el near-shoring, ¿verdad? Que México ni la debe ni la teme, güey, pero pues estás a tres horas de la frontera aquí en el norte, güey. Y las empresas, eso se les vuelve atractivo, güey. Y están invirtiendo billete, dólares, cambian dólares, los cambian a pesos. Cuando vienen remesas, cambian dólares, los cambian por pesos. Cuando la gente exporta, que México es un país exportador, principalmente Estados Unidos, vende dólares, compra pesos. Y así sucesivamente, y la tasa de interés, al 11.25, cuando en Estados Unidos el T-Bill te está dando peanuts, la gente vende dólares, compra pesos. Sí, quizá yo tenía una versión muy simplista de analizar el año, ahorita que me lo preguntaste, porque el Chile nunca había dicho que es para mí un buen año en México. Y bajo la definición que yo tenía de un buen año en México, implícitamente tenía que ser un mal año en Estados Unidos, porque mi métrica era la conversión de dólar a peso, güey. Pero pues obviamente es mucho más complejo. Sí, es mucho más complejo y también ya no está tan... Es complejo hablar de una relación. Obviamente, ¿te acuerdas el famoso dicho? Si a Estados Unidos le da gripa, a México le da neumonía. Pues en el 2008 no fue tanto así, güey. O sea, en el 2008, en la crisis inmobiliaria, donde los bienes raíces en Estados Unidos cayeron un 50%. Imagínate que tú estás aquí en tu casa, güey. ¿Cuánto vale mi casa? Pues 100 pesos. Y ahora 50. Ahora 50, güey. Y imagínate si tuvieras un crédito hipotecario. En México no pasó eso, porque el mercado inmobiliario es muy diferente, fundamentalmente muy diferente en México que en Estados Unidos. O sea, ya cualquier persona tiene un crédito, güey. Aquí no. Y eso los llevó a la burbuja que terminó tronando. Pero una persona, la otra es... De hecho, en mi podcast estábamos hablando. Oye, si se viene una recesión en el 2024 en Estados Unidos, ¿nos da en la madre en el New Shoring o no? Pues uno pensaría que sí, ¿no? Sí, pudieras pensarlo. Pero también alguien pudiera decir, no, güey, de hecho nos beneficia. Porque ahora van a escatimar más y van a... ¿O a qué te refieres? Porque ahora las empresas van a decir, oigan, pues la recesión está dura. We have to cut losses. Tienes que cortar pérdidas y costos. Entonces, ¿qué hago? Te vas todavía más a México. Te vas todavía más a México. Vamos a intentar hacer que sea más cosas más baratas. Más cosas más baratas. Entonces, puede que sí, puede que no. Es una realidad. O sea, en realidad, no. Pero a ver, dame tu lectura del 2023 a México. Yo creo que fue un buen año. Estaban el crecimiento... Híjole, se me fue ahorita el dato, pero entre 2.5 y 3%. A ver, no son las glorias, pero los indicadores de inversión extranjera directa que tuvimos fueron positivos. Los indicadores macroeconómicos también fueron positivos. Los inversionistas siguen viendo de una manera atractiva a México. Algunos proyectos, metiéndote a temas políticos, que algunos quieran decir que el otro... Complicado de evaluar en el corto plazo. Claro, en este momento es imposible evaluar. En este momento es difícil. El salario mínimo aumentó. De hecho, va a volver a aumentar ahora en el 20%, creo, en el 2024. ¿Qué impacta en la economía de México que el salario mínimo aumente? Hay un estudio que habla justamente de esto. ¿Qué tanto impacta en las economías especialmente emergentes? El salario mínimo. Y han encontrado una correlación fuerte. Chécate esto. Entre el salario mínimo y los ingresos del sector informal. Ok. ¿Tú dirías que el sector informal no tiene referencia de nada, güey? No, pero sí saben cuál es el salario mínimo. Claro, güey. Y te pregunto a ti, pues, ¿cuánta gente gana ligado al salario mínimo? O sea que, ¿cuánta gente en el país dice, ah, pues yo gano 15 salarios mínimos, yo gano 7 salarios mínimos, yo gano 10 salarios mínimos? Son un grupo particular de profesiones. Pero el impacto va mucho más allá, güey. Inclusive a llegar a impactar el sector informal. Es que ya se vuelve un tema incluso humanitario el pagar menos de un salario mínimo, ¿no? Se vuelve de que, oye, lo mínimo que establece el gobierno, aunque sea informal, aunque estemos jugando fuera del juego, carnal, ese límite es... Es que yo creo que sí, güey. Se vuelve un tema humanitario, ¿no? Se vuelve un tema humanitario y sobre todo de referencia, güey. Si yo estoy prestando un servicio informal a una construcción, a un hogar, a un edificio, a alguien, yo, aunque no cotice en el IMSS, yo sí te voy a sacar el salario mínimo, güey. O sea, cuando yo cobre mi hora, al Chile yo sí te voy a usar de referencia el salario mínimo. Sí, claro. Para decirte, carnal, pues de aquí para arriba. ¿Me explico? Sí. Ese es uno de los impactos más importantes que tiene el incremento del salario mínimo. Ahora, con los niveles de inflación que tuvimos estos últimos tres años, güey, tiene que suceder, güey. Los, los, digo, ahí luego está la gráfica, pero los incrementos que ha tenido... ¿Quieres que la busque? A ver, busca salario mínimo real en México. ¿Qué significa real, güey? Significa lo que en verdad estás ganando más. Porque estás de acuerdo que si suben... Si suben la inflación y el salario mínimo, ¿a eso te refieres? Sí, exacto. O sea, si el salario mínimo sube el 20, pero la inflación, por poner un ejemplo, subió el 20, no ganaste, güey. No ganaste. Ahí está. Nominal y real, güey. O sea, ve eso, güey. El aumento nominal contra el real en realidad... ¿El nominal se refiere a la inflación? ¿Qué es el nominal? El nominal, no, es, 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 eh, sin, eh... Sin la inflación. Sin la inflación. Estoy ya considerando la inflación. Exactamente. ¿Cuánto realmente ganas? ¿Cuánto realmente ganas, güey? Entonces, si tú te ves del 2012, güey, o sea, chécate el periodo, 2012 al 2018. Está castigadísimo el salario mínimo. Ese sexenio, ese sexenio, no nada, o sea, los incrementos eran... Sí. No llegaban a la inflación. O sea, del 2000 prácticamente estaba en 60 hasta el 2016 estaba en 73. O sea, ya subió nada. Es tan caro, güey. Y hoy en día subió del 2016 al 2022, que está aquí, 100 pesos, güey. Que esa es una, o sea, sinceramente, esa ha sido una de las banderas que ha promocionado el gobierno actual. Sí, pero es un... O sea, en realidad, a ver, hay algo que me gusta, güey, de todo el tema de las economías, pero hay algo que también no me gusta tanto, güey. Que son tantas las variables, güey. Tantas las variables. Y las condiciones humanas. La economía no es otra cosa que tratar de medir lo que en teoría está sucediendo en una sociedad organizada, güey. Con sus recursos. Pero son tantas variables, güey. Que están jugando. Y tantos entes. Porque en un mundo globalizado como el que vivimos, no nada más lo que hagas tú, ni lo que haga tu gobierno, güey. Sí, que hay tantos datos que puedes justificar y culpar a casi cualquier entidad o ente, o darle la medalla con un acomodo de información. Tú puedes acomodar la información que quieras para decir la historia que quieras. Y por eso, güey, la famosa frase de los economistas, que dice, los economistas se pasan la mitad del tiempo prediciendo el futuro, y la otra mitad diciendo, ¿por qué no pasó? Sí, pero a ver, hace poco estaba hablando con un amigo que es Quant Trader. Se dedica a hacer modelos matemáticos para predecir la economía en Estados Unidos. Y al Chile estábamos cotorreando, y en un momento sí me dice, que güey, al Chile, esto que estamos haciendo no es muy diferente a apostar. Sí le pones modelos, o sea, sí tienes un modelo matemático, pero a fin de cuentas tú lo maquillas, y es muy difícil quitar ese sesgo previo que tenías a que te arroje una predicción que ya tenías antes, güey. Porque el mismo modelo lo puedes llenar de información y hacer que concluya una cosa completamente diferente. Entonces, ¿qué tanto realmente la información nos ayuda a entender qué está pasando? ¿Y qué tanto simplemente es paja, es acomodar datos? O sea, ¿qué, qué...? ¿Sabes qué? Desgraciadamente siento yo que como es un tema tan politizado el desempeño de un país, es un tema tan politizado que hay veces hasta a mí me da asco ver las diferentes interpretaciones de las cosas porque... Pero a ver, mi pregunta es bien simple. Agarras un vato que tiene un doctorado en economía, lo que todas las putas condecoraciones que puede tener un economista, y le dices, güey, ¿qué va a pasar en cinco años? Esa es la pregunta. Y luego vas con un te por ocho en la calle y le dices, carnal, ¿qué crees que va a pasar en cinco años? ¿Qué tan más válido es una predicción? O es más, en diez años, porque en cinco ustedes están... ¿Qué tan más válida es una predicción que la otra, güey? Diez años te fuiste más amplio. Sí, diez años... Diez años te fuiste más amplio, especialmente ahorita, mamón. Sí, obviamente entre más estires la liga se vuelve mucho más caótico, ¿verdad? Especialmente porque se ha demostrado que muchos de los modelos económicos clásicos utilizados para evaluar la economía, como me imagino que una persona como la que acabas de describir haría, en el momento, en la historia, en el mundo moderno, muchos de estos modelos han dejado de funcionar, güey. Pero, si tú me preguntas, ¿cuál de los dos sería más válido? Pues, obviamente, te diría que, obviamente, la predicción educada. Claro. Pues, porque dices, te voy a hacer diez predicciones de las diez, quizás fallé siete, güey, pero las otras tres van a estar muy cerca de lo que va a suceder, y sí te la creo. La persona que te está inventando cosas en lo absoluto, no le creería ni tres, ¿verdad? O sea, obviamente. Y, ¿sabes qué? También hay una forma de ver las cosas como de forma general, y una dirección general, y decir, estoy seguro que por allá se van a mover las cosas. Los detallitos, ¿quién sabe qué van a suceder? Pero, a ver, ese optimismo me he dado cuenta en los libros de dinero que he leído, que es un optimista de que, eventualmente, la economía se va a recuperar. O sea, me aventé el de Cycle of Geomoney. Muy bueno. Morgan Housel. Ajá, y lo que te acaban compartiendo este tipo de libros es que, eventualmente, y hablan mucho del mercado gringo, ¿no? El S&P 500, eventualmente la tendencia es a la alza, ¿no? Te pregunto yo, ¿por qué? Porque históricamente así ha sido. Olvídate la historia. Rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros. Pero, ¿por qué alguien podría hacer esa aseveración de que el mercado se va a recuperar? Yo creo que porque, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es que se cae todo, porque, a ver, el S&P 500 cuando una empresa vale madre lo sacan y meten a una que sigue siendo de los top 500. Si eso se cae, se cae todo, güey. O sea, ¿cuál es la alternativa? Pues no, el dinero ni va a valer, pues no hay pedo. Sí. O sea, eso es como una apuesta de Pascal económica. ¿Estás de acuerdo de decir, bueno, vamos a considerar los cuatro cuadrantes? Pues vamos a tener fe de que todo va a dar al alza. Sí. Porque si no, a la verga todo, se acaba la economía, el dinero no vale nada. Sí, y no, y a ver, tú dijiste también un punto importante. Especialmente cuando agarras una agrupación representativa de empresas, como estás diciendo el S&P 500, en donde si ha habido empresas en donde la sacan a la chingada y quiebran y ni modo, pues tú valiste madre. Pero una economía en su, en su, en su globalidad, güey, este, se espera que la gente siga consumiendo. También que de alguna manera, atención, vaya ligado al aumento del consumo que pueda ir ligado al aumento de la población. O sea, si tú me dices, oye, tú, tú eres positivo, por ejemplo, de la economía africana, güey, en un periodo de 100 años. Tú podrías ser optimista de la economía africana si estuvieras invirtiendo un plazo de 100 años. Pues yo te podría decir, yo creo que África se va a tener un desarrollo importante en los próximos 100 años. Va a ser el único continente en el mundo en donde la población va a crecer de forma importante, a diferencia de todos los demás. Pero, pero a ver, dentro de los esquemas, cuando menos que yo he estudiado y quizá los más populares de, 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 vaya, de distribución de portafolios, las economías emergentes son el segmento más riesgoso y es un porcentaje mínimo de tu portafolio que le inviertes ese tipo de economía a largo plazo. O sea, por ejemplo, Swanson, que es el modelo que yo, en su momento, y hasta la fecha lo uso para, para invertir una cierta cantidad de dinero que es como mi Sandbox, ¿no? Tu Sandbox. Tú, bajo la, la fórmula que este güey te, te compartía, la economía emergente creo que era un 3, 4% de tu portafolio y si querías. Entonces, sin embargo, el S&P 500 era como un 20%, economía gringa. Entonces, eso me hace pensar que a largo plazo, pues sí, a lo mejor le vaya bien, pero prefieres en economía gringa o no. Sí, mucho más seguro para lo que voy, ¿dónde puedes tener los deltas grandes? Y ojo, también, ese tipo de modelos está hecho, este, no, no son modelos de tanta especulación. Obviamente, acá estamos hablando de a dónde estás echando la apuesta, donde va a venir el crecimiento más abrupto. Es que eso es lo, eso también es lo más cabrón, o sea, le tienes, el, 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 el meterte tiene que ser en un punto en donde idealmente sea el lowest point. O sea, tienes que agarrar algo. Pero está muy difícil. Es imposible. Es imposible. Es suerte, vaya. Funciona más entrar en repetidas ocasiones a lo largo del... Distribuir un poco el riesgo en repetidas ocasiones. Pero ese, el tema que tú dices, o sea, respondiendo a la pregunta de cuál es la alternativa posible. Pues sí, güey, o sea, probablemente sea un escenario apocalíptico, güey. Sí. ¿Estás de acuerdo? Claro. Es un escenario apocalíptico. Sí, güey, donde todo se está yendo al carajo, güey. Este, y no sé si en 100 años, por decirte algo, no sé si las empresas que estén sacando las papas del horno van a ser las que te lleven a Marte, güey. ¿Tú crees? ¿Tú crees que los protagonistas... No, no sé. Pero en los protagonistas en 50 años van a ser los mismos nombres, los Amazon, los Meta, los Apple... Veamos un poco de historia. En 1950, los protagonistas eran IBM, GE, quizás alguna petrolera. Hoy, ¿quiénes son? Las tech. Tecnología. Tecnología. Yo creo que la tecnología, o sea, la disrupción tecnológica que hemos vivido en las últimas décadas ha traído una importante innovación a nivel global. A 50, 100 años en el futuro, creo que va a seguir siendo tecnología. ¿De qué? No sé, güey. Esa es la... ¿De qué? No sé, güey. Sí, porque siempre realmente ha sido tecnología. Inclusive los GEs y los IBMs era tecnología. Nada más que en diferentes etapas de la vida, desde la revolución industrial, estás hablando de diferente tipo de tecnología. Sí. Antes eran maquinitas e industria. Luego fue el automóvil. Luego fue la industria petrolera, en el boom petrolero. Luego fue la computadora personal. Y ahorita es la inteligencia artificial. Ahorita es la inteligencia artificial. ¿Está loco, ah? Sí. Sí, hay también las empresas que ganan dinero de microtransacciones, tienen un potencial de crecimiento gigante. Los videojuegos. Los videojuegos. Que acaba de salir el tráiler de GTA. El nuevo. De Grand Theft Auto 6. ¿Ya lo viste el tráiler? Vi que se hizo un mame porque como que copiaban raza, ¿no? Un vato que tenía tatuajes. Es en Florida, si no me equivoco. Es en Vice City, pero una época moderna. Ya. Porque era el Grand Theft Auto 6. ¿What? El 4 fue el primero en Vice City, si mal no me equivoco. Yo solo he jugado uno. ¿Cuál era? La ETA no lo jugué tanto. El último que salió, el 5. Ah, el 5. Ya tiene un chingo de haber salido, ¿no? O sea, me acuerdo que lo jugué. ¿Como 10 años? Sí, ese fue el único que he jugado. O sea, la ETA no me piqué tanto. Ya. No, no sirve. Como que no le entendía el juego. Ya. Y ahora ya que he jugado más juegos que son mundo abierto, ya me gustaría volver a jugarlo. De hecho, está en Switch. ¿Está en Switch cuál? Sí, el último GTA. Ah, el 5. El 5. Está en Switch. Sí, ¿no? No, no, no sé. Estoy casi seguro que si al menos que vas a estar cagando, deja buscar. Sí, está la trilogía, güey. Nintendo.com. La trilogía, pero la trilogía no incluye el 5. Ah, sí, es cierto. Es del 1 al 3. Y están culeros que los otros. No, pues digo, de hecho, uno de los mejores es el San Andreas. No sé si lo incluye el San Andreas. Pero quiero que pongas un video. A ver. Ahorita que estabas hablando del tema de AI y de copiar cosas, creo que nos va a llevar un tema bien interesante. Elon Musk. CryptoFraud. Ah, sí vi ese video. Vi que tú lo compartiste, güey. Fraud. AI. Se me hace que le tienes que poner AI. Esto, Roberto, es de lo que más me preocupa a mí en el tema de finanzas en el futuro. Fake, ándale, pícale ese. Sí, Quantum AI, no, que era, sí, sí, sí me aventé el video, güey. ¿Qué opinas del video, güey? Ya había visto algo así. O sea, no me sorprendió. Y sí se nota un poco que es AI, pero a un ojo educado. ¿Un ojo educado, mamá? A un ojo educado. A mi mamá lo engaña completamente. No, güey. Y deja tú a tu mamá, güey. O sea, ¿a cuántos de nuestros compas los engañan? No, claro. Y en una peda también me engaña a ti también. O sea, lo ves de reloj en WhatsApp y ya, mira, ahora Elon Musk. Si a mí no me dices, o sea, digo, obviamente yo y leí rápidamente que Elon Musk nunca haría algo así. Sí. Pero cualquier persona que no esté tan metida. Pero a ver, ¿por qué te preocupa? ¿Cómo que por qué? Porque a mí, sinceramente, ¿de qué te ríes? No, o sea, me ríes a mi pregunta. Hay un veracruz por las cuales te podría preocupar. Y me preocupa un chingo porque en verdad yo estoy viendo que cada vez se hace más fácil pendejearse a la raza. Sí, sí, sí. Es la neta. Y cada vez más eficiente. O sea, ahorita hay formas de estafar en donde marca a la gente. Güey, aquí no necesitas estar marcando a la gente. O sea, es una forma tan eficiente y rápida, güey, de mostrar un anuncio como estos para que la gente se conecte, ponga su tarjeta. O sea, ya no necesitas ni personas. Entonces, puedes crear una organización de estafas financieras gigante siendo un buen programador. Uno solo. Pero yo creo que va a volver obsoleto el video. O sea, yo creo que esto es lo que va a volver obsoleto el video. ¿Cómo? Yo creo que la próxima gran disrupción en el medio del entretenimiento va a ser un nuevo formato que te dé mucho más creibilidad de lo que hoy en día el video te da. A ver, interesante. Es difícil para mí verbalizarlo porque no existe ese formato y por eso se considera una singularidad. Pero así como la foto se descartó con el video, algo más va a descartar el video. Porque el video ahora ya es calculable. O sea, hoy en día lo que esto te da a entender es que ya tenemos la suficiente capacidad de cómputo para calcular un video. Para decir, yo quiero tener un video de Maurice diciendo tal cosa. Ya puedo calcular el número que representa ese video para yo poder tenerlo. Antes solamente podíamos con fotos. Antes de eso con texto. Pero hoy en día el video ya se vuelve algo calculable. Entonces yo creo que va a haber algo que supere nuestra capacidad de cómputo actual que va a ser el nuevo formato. El no. Pero ¿lo logras imaginar? O sea, ¿qué podría ser? Güey, como Blandon González. Ah, vice pedo. Güey. Güey, y de estos me mandan todas las semanas. Y güey, cuatro mil followers. Espérate. Si tuviera. Yo creo que vamos a toparnos en un futuro con un cambio importante. Digo, sabes, estoy hablando del cool. Estamos especulando, ¿verdad? De una disrupción muy cabrón de pasar de este aparato que hoy conocemos como celular a algo más. Yo creo que va a ser algo que se va a integrar en el cuerpo humano. O va a ser un add-on en el cuerpo humano. Pero va a ser que el ancho de banda en el que tú te comuniques con celular y viceversa sea mucho más eficiente. Y dentro de ese formato va a existir. Va a haber algo. Dentro de este medio, perdón, va a existir un nuevo formato que sea diferente. O sea, no sé, güey. Porque esto me hace entender que hoy en día el video ya está. Hackeable. Ya es hackeable. Ya lo resolvieron. Ya lo resolvieron. Entonces le quita un poco el interés de querer tú comunicar algo sabiendo que va a haber tanto ruido de fake news. Ahora, lo que puede pasar también que pudiera pasar si se ponen las pilas entes gubernamentales. No sé qué tanto realmente se pueda contener, pero es que se regule de una manera muy cabrón. Y que genuinamente se detenga. O sea, se detenga que esto siga siendo legal y que se pongan las pilas las plataformas para... Por poner un ejemplo, que los países regulen a las plataformas y que les digan, quiero que me elimines todo el contenido que tenga la palomita de que fue generado por ahí. El pedo es desarrollar el algoritmo que detecte lo generado. Pero como hemos visto, cuando hay un incentivo económico, las empresas son unas pistolas para hacerlo, güey. YouTube se metió en un pedote con Bacom porque había fragmentos de sus películas en YouTube y se hizo una demanda millonaria. De miles de millones de dólares y YouTube sacó de lo que se conoce hoy en día como Content ID, que es buenísimo para detectar contenido pirata. Y en cuestión de minutos u horas tumban peleas, películas y ya no te topas piratería en YouTube. Pero a ver, Roberto, también ya tienen algoritmos como estos que detecta, por ejemplo, temas de pornografía y cosas así. O sea, los algoritmos de Facebook te los... O sea, yo creo que si no estaría tan complejo... Pero pornografía es muy fácil detectarlo. Es muy fácil detectar... No deja hue... No sé tan fácil el tema. Es diferente detectar copyright a detectar... Y no por... A detectar AI. AI se vuelve mucho más complicado. Es como el CAPTCHA. O sea, el CAPTCHA... Ya. Se ve como una prueba muy rudimentaria, pero es lo mejor que tenemos en este momento. Pero en el fundamento no deja una huella. Yo la verdad no sé, pero... Yo creo... Debe haber, o sea... A ver, la manera en la que... Que uno podría detectar una canción, por ejemplo, aunque le cambies el pitch, aunque le hagas modificaciones, es que hay una cierta simetría dentro de la melodía y la armonía de la canción que se vuelve un patrón matemático que dices, oye, esto sigue como una especie de tan, 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 vamos a compararlo con la biblioteca y me imagino que tienen maneras de hacerle pruebas para detectar que realmente es una infracción de copyright. Me imagino que en el algoritmo que crea, cuando menos hoy en día, que el AI sigue estando en pañales, sí hay maneras de detectar. Hoy en día, si tú, por ejemplo, si tú usas mucho chat GPT, te das cuenta cuando un texto te echa el GPT, ¿verdad? Y es una simetría. Es una cadencia que tiene el AI que es detectable. Sin embargo, si le agregas más capas de encriptación, más capas de encriptación, se vuelve un poco más complicado. Quizá, quizá para la computadora sea muy fácil, no lo sé. Oye, como cuando recién salió todo el mame de chat GPT que Amazon flaggeó 200 libros que se habían publicado en su marketplace que estaban escritos por AI. O sea, encontraron la forma de alguna manera de identificarlo, güey. Pero luego, o sea, estaban escritos solamente por ahí, porque qué pasa si lo edita tu libro, güey. Porque yo, por ejemplo, yo para mi próximo libro sí pensé en de que, bueno, le voy a decir a chat GPT que me corrija gramática y ortografía de este párrafo. ¿Lo detectaría? Híjole. Se vuelven estos híbridos, o sea, estos híbridos muy extraños. Sí, güey. Mi newsletter semanal es un híbrido entre yo y chat GPT. O sea, yo le doy la base, pero él me lo estructura de una manera, o ella me lo estructura de una manera. Oye, ahorita que estabas platicando de como este nuevo interfaz, ¿has visto lo que sacaron recientemente? Creo que eran unos ex empleados de OpenAI, no estoy seguro, que era como algo que se ponía aquí en tu camisa. Sí, creo que. Un dispositivo que ellos le estaban tirando a que algo así iba a ser la siguiente generación de un celular. Yo creo que es ese. The iPhone of AI. A ver, detalles surgen de Johnny Ive y OpenAI, plan para crear el iPhone de la inteligencia artificial. El proyecto intenta crear algo más natural para interactuar con inteligencia artificial, con un billion o mil millones de dólares de inversión de SoftBank. Mira, a ver, bájale por aquí, donde salga el dispositivo, que creo que te lo tienes que poner en el cuerpo. No, ya no sé. Dale back y ponle images. Porque estaba curioso, era como un proyector de realidad aumentada. Sí, la realidad aumentada, pues lo que sacó Apple. Ese, ese cosita a la izquierda, esa madrecita. Y eso te lo pones en la camisa. Al parecer, yo vi un video en donde te lo ponías en la camisa y tú interactuas inclusive con tus manos. O sea, si tú le hacías así, se te proyectaba algo en la mano y podías seleccionar cosas y estaba bastante interesante. Lo que está sacando Apple de los lentes, yo no los he probado, pero platiqué con Tech Santos y me dijo que hace mucho que no le... O sea, desde que había agarrado el iPhone, no le tocaba interactuar con una tecnología que para él se sintiera tan innovadora, güey. Ok. Y también si nos vamos, si analizamos las iteraciones recientes de los smartphones, la neta es que no ha habido, güey. Es igual, o sea, este es el iPhone 12 y está igual al 15. O sea, hay un estancamiento marcado en estos dispositivos que indica que algo bueno viene. Algo bueno viene. Ya sea porque se les acabó las innovaciones a esto o porque ahora los recursos lo están invirtiendo en qué es lo que sigue. Y ese qué es lo que sigue... A ver, es que es muy diferente hablar de esto hoy en el 2023 a hablar de eso en el 2016. Porque pronosticar un vergazo como el iPhone hubiera sido un poco más difícil porque hoy en día tenemos Big Data y tenemos algoritmos de análisis de toda esa cantidad de datos que nos van a permitir desarrollar algo que probablemente se va a sentir muy familiar, pero ni siquiera sabíamos que queríamos. O sea, nos conoce tan bien el algoritmo, los datos, que la manera en la que diseñen un producto, si utilizan los recursos que tienen a su disposición, tiene que ser algo que va a ser de que no mames, claro, que cómo no se nos había ocurrido. Digo, pero el gran tema aquí es el tema de la interfaz. Sí. O sea, bueno, no es el celular, no es un objeto externo. Creo que es ahí donde se están dando de tope la mayoría. Si tiene que ser una interfaz externa, algo con lo que tú tengas que interactuar, o si es algo que va a estar inclusive dentro de nuestro propio cuerpo o se va a sentir natural como una extensión de nuestras habilidades. Pues ese es el gran debate. Ese es el gran debate. Y también que se siga sintiendo natural, porque el celular no se siente natural, pero se siente que estás utilizando un ente externo. Si llegara a ser algo que se incrusta o se inserta en el cuerpo humano, como lo que quería planear Elon Musk con el chip este, estás hablando de que la rapidez que tú vas a tener con la comunicación de ese dispositivo no va a tener presente. O sea, es como si digo, piensen de qué hora hay internet de YouTube. O sea, esa sinapsis de pensamiento, ponle que no va a ser esa misma velocidad, pero va a ser mucho más rápido que píquele tap, 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 tap. Del que estar condenados a tap. Ahora yo no sé qué tan bueno sea eso, qué tan malo sea eso, güey. Porque de cierta manera va a generar una colonización de las empresas hacia nosotros mismos, interna. Y van a tener una cantidad que al Chile, yo no sé qué vaya a venir. No, güey, es fuerte el tema de la regulación de las big tech, el poder que han llegado a amasar. Y deja tú, túmbalas, güey. ¿Cómo le haces para tumbarla? ¿Quién les compite la información que tienen? ¿Cómo la usan? Eso por un lado es fuerte. Pero a ver, sí hay superjugadores. O sea, sí, lo que le pasó a Jack Ma en China, güey, es un empresario billonario que tenía... Pero ahorita está... No se sabe dónde está, güey. Lo desapareció en seis meses, regresó y ya... Porque en su momento empezó a tomar como un discurso retador al gobierno chino. De hecho, le parafrasea un discurso del gobierno chino y se los usa en su contra, güey. Y se los usa en su contra, güey. Y ahí le llevó la... Es una historia bien chida, la historia de China, porque... La historia de Jack Ma, porque está íntimamente relacionada con la revolución financiera que vivió China. O sea, China tenía un sistema financiero controlado por el gobierno. Antiguo, güey. Lento, con tarjetas, pero súper mal, súper... Muy poca inclusión. Y en eso, a una persona dentro del gobierno, se le ocurre... Hoy vamos a empezar a crear soluciones fintech. Y se crean dos principalmente. Que es una a través de Alibaba, que es Alipay, que es la de Jack Ma. Y su competencia, que es Tencent, que es el WeChat. Y los dos... Y la historia dicta que los dos empiezan a pelear fuertemente por el mercado chino a través de QRs y métodos de pago. Uno, con el objetivo de impulsar Alibaba. O sea, que la gente comprara en su marketplace. Y Tencent, que la gente utilizara WeChat, la red social dentro de sus soluciones. Pero el gobierno chino los dejó jalar, güey. O sea, en lugar de prohibirlos, dijo... Que se pongan a jugar con sus soluciones, a ver cómo funciona. Empiezan a crecer a tal nivel que se convirtieron en las dos super apps. Pues prácticamente, digo, del mercado chino, asiático y con impacto en el mundo, güey. Y entonces tienen estas dos soluciones. Ya no las pueden controlar. Y el gobierno dice, oye, espérate, a ver, ¿cómo va a estar este desmadre? Y ahí es donde empieza la fricción con Jack Ma. Y el gobierno. Y el gobierno, güey. Este güey empezó a agarrar demasiado poder en algo tan crítico como son el uso de las finanzas de la gente, güey. Tenía una cantidad de datos gigante, güey. Deja tú y loco la conexión del e-commerce que tiene. Eso es una locura. Pero a ver, a mí lo que me impresiona es que para poder silenciar a un vato así, ¿qué tan grandes son los otros jugadores, güey? O sea, ¿qué tan grande es el juego? El gobierno chino es un vato. No, me estás hablando del gobierno chino, güey. No es por eso, pero no es cualquier pendejo. Es un billionaire el otro, güey. Y entiendo que es el gobierno chino, pero ¿qué tan grande es el juego para...? Lo aplastaron como mosca, güey. Yo creo que el control es muy fuerte. Sí. O sea, yo creo que también los dejaron de jugar su juego y pelearse entre los dos porque había un control importante del gobierno chino. Pues a fin de cuentas la censura en las redes sociales externas se da por lo mismo. Exacto, y al final de cuentas el principal mercado de Alipay, de WeChat, es China. Si no juegas bajo las reglas del juego o del gobierno, te sacan y les dieron juego para crear la innovación y cuando ya estaban maduritos. Bueno, a ver, déjenme les digo aquí cómo está el juego. Tengas el dinero que tengas en China, pues no te les puedes poner al tiro. Y tuvieron varios aliados. O sea, sí tuvieron varios aliados dentro del gobierno chino que les permitieron hacer este tipo de cosas, pero pues llegas hasta cierto punto, güey. Bueno, regresamos al podcast después de una pequeña pausa. Y el día de hoy tenemos un patrocinador especial en este episodio. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero en la toma abierta salen unas galletas. Y justamente Emperador es el patrocinador de este episodio porque tienen una dinámica muy interesante que se llama Empoderador. Y es que Emperador se ha establecido como una marca mexicana que impulsa a los jóvenes mexicanos a materializar sus proyectos emprendedores en beneficio de la sociedad. Entonces sacaron esta plataforma que se llama Empoderador, que busca apoyar el gran potencial de los jóvenes emprendedores mexicanos que quieran desarrollar proyectos enfocados en temas socioambientales y así generar un cambio positivo en la sociedad. La plataforma se enfoca específicamente en mentoría, en incubación de proyectos y en financiamiento para iniciarlos en alianza con las organizaciones Social Lab y Unreasonable México, que de esta forma Emperador reafirma su compromiso para incentivar y motivar al espíritu emprendedor de esta generación. Entonces, Maurice, ¿qué es lo que vamos a anunciar el día de hoy? Está con madre porque esta es la segunda edición. O sea, ya estuvieron los ganadores, que ahorita vamos a mencionar algunos, de la primera edición. Pero ya están los finalistas de la segunda edición y puede votar la gente del 8 al 19 de enero. O sea, 19 de enero, último día para hacer las votaciones. Si entran a emperador.com.mx, dan click, les van a aparecer ahí todos los finalistas para que voten. Se van a llevar... Oye, 100... Está bueno el premio, la neta. 100 mil pesos. 100 mil pesos. Nadie te lo regala, güey. ¿Qué harías tú para impulsar un negocio? Vas impulsando un negocio. ¿En dónde metes? Digo, obviamente, ya sé que depende del negocio. Pero, ¿dónde crees tú que se utiliza de forma más crucial 100 mil pesos cuando vas arrancando? Híjole, depende mucho del negocio. No sé. Sí. Pero, a ver, tú tienes más experiencia en este tipo de emprendimientos. Además, tú tienes un programa en donde precisamente tenías como un reality ahora que me estoy acordando, ¿no? O sea, en tu caso y en tus experiencias, ¿en dónde crees tú que sea más correcto destinar este dinero, güey? A ver, para empezar, si es un proyecto de tecnología, o sea, si involucra una innovación, una tecnología, lo más probable es que ese billete se te va a ir en el desarrollo de la herramienta, ¿verdad? De la herramienta, del software, de eso. Quitando a un lado, si el negocio es un negocio, por ejemplo, tradicional que vas a necesitar, pues, acondicionar, comprar maquinaria, por ejemplo. Pero digamos que son 100 mil pesos que vas a utilizar para lo que se llama puesta en marcha. Principalmente la construcción de tu producto o servicio. Y si te sobra, pues, algo de capital de trabajo para la operación algunos meses. Pero yo creo que si los proyectos son innovadores, principalmente se va a ir para el desarrollo de los productos. Sí, creo que tienes que hacer un análisis de tu emprendimiento para determinar cuáles son los puestos o actividades clave y enfocarte en eso. Lo digo, mi experiencia reciente, empezó un equipo de fútbol que se llama Amor FC. Amor FC. Y, pues, le inyectamos capital a los socios. Y, obviamente, tenemos un poco de apoyo en la liga, en la cuestión de los jugadores. Entonces, nos palomearon ciertos requisitos. Sin embargo, empezamos a armar un equipo de trabajo y ya estamos pagando una nómina. Y, en nuestro caso, lo que hace que el proyecto dé números verdes y genere lana, pues, acaba siendo la búsqueda de patrocinios. Entonces, empezamos a invertir en un director de ventas, en vendedores, y hacer esta prospección de marcas para hacer que el equipo vaya a funcionar. Porque es muy fácil desviarte e invertirle quizá otras cosas que son más flashies. Pero, a fin de cuentas, si esto no genera lana, si no funciona, pues, todo eso acaba valiendo mal. Entonces, ese análisis ayuda en ese caso. Que ahí hay un punto importante que yo le diría a la gente en el caso de que reciban una cantidad de dinero o estuvieron ahorrando y quieren empezar algo. Mucho cuidado al quemarse la lana, güey. En temas de validación e hipótesis. O sea, muy al principio. Lo que se le llama presemilla, güey. Es decir, oye, pues, tengo algunas ideas. Vamos a probarlas contra el mercado y que ahí se te vaya una gran cantidad de dinero. Porque, para empezar, ese barril no tiene fondo, güey. O sea, te puedes ir con estudios de mercado, güey, construyendo cosas que igual ni jalan. O sea, tratar de hacer, en una etapa temprana, tratar de hacer las cosas más eficaces. O sea, tratar de estirar el billete, güey. Tratar de meterle tu tiempo, que esa sea tu inversión principal, tema de tiempo. No tanto lana. Y ya cuando tengas indicios de que el producto ya, oye, ya hizo el famoso product market feed, ¿no? Que a la gente le interesa lo que estás vendiendo. Ya puedes capitalizar a algunos clientes. Ahora sí metas la inyección de dinero, güey. Que es justamente para ya poder empezar a cerrar contratos. Pero no quemarse la lana muy antes. Y, a ver, mencionas dos cosas muy importantes. Primero que nada, el tema de estudio de mercado. El tema de desarrollo de prototipos. Hoy en día, con la tecnología y las herramientas que tenemos, ya no son necesarias, güey. Ya sé. O sea, antes tenías que hacer un prototipo, un estudio de mercado, ver cómo reaccionaba la gente, intentar interpretar los datos y las estadísticas, que eran muy cualitativos. Hoy en día, hay empresas que antes de sacar un producto, hacen un anuncio en TikTok, en Instagram. Y dependiendo del engagement que tiene el video de un producto que todavía no existe, toman decisiones. Que son decisiones mucho más aterrizadas en datos duros, en conversiones, en interés de la audiencia, que se manifiestan de una mejor manera que antes era mucho más ambiguo. Entonces, definitivamente, en ese punto en específico, hay que tomar o hay que utilizar, vaya, las herramientas tecnológicas y también no caer en estas presiones sociales de querer hacer show off. Y la otra cosa que mencionas, que también se me hace clave, y se relaciona mucho con la mentalidad del programador, que es analizar el caso base. O sea, analizar cuál es lo mínimo indispensable que necesitas para hacer que tu proyecto o tu emprendimiento, si es que lo vemos como una maquinita, te empiece a dar números verdes. Si logras eficientizar el caso base de tu producto, a la hora de escalarlo, te vas a ir a la verga. O sea, te vas a ir a la chingada en el mejor de los sentidos. ¿Por qué? Pues porque vas a tener una maquinita muy eficiente. Que tú me decís, Roberto, pues, ¿qué es eficiente? Bueno, pues a lo mejor que en el caso base, en lugar de generarte un dólar, te genera dos dólares. Que puede verse como un incremento marginal. Sin embargo, eso escalado se vuelven miles o cientos de miles de pesos. Entonces, enfocarte en el caso base, intentar ser lo más eficiente posible para que el día que te toque escalar, escales una maquinita que sea eficiente. Y tengas el mayor retorno por cada peso invertido. En este caso, el premio que estás ganando aquí con Empoderador, que también una parte importante del premio, que se me hace muy interesante, y que si no estuviera, sí me daría cosa. Qué bueno que le agregaron, que es el tema de la mentoría. Claro. El tema de la mentoría en los seis meses, es porque luego mucha gente te cae la lana y dices, oye, ¿y qué vas a hacer con la lana? Sí. Oye, hasta en la cuenta de banco. ¿En qué la usas? ¿En quién contratas? ¿Qué campañas haces? Si no tienes... Y ese ha sido uno de los problemas que han vivido muchos de los unicornios. No nada más en nuestro país, a nivel internacional. Que el unicornio valida ciertas cosas dentro de su modelo de negocio y principalmente utiliza la inyección fuerte capital para escalar el negocio a nivel mundial. Claro. Pero, como cualquier crecimiento en el crecimiento, hay dolor, güey. ¿Por qué? Porque los procesos los tenías locales, papá. Ahora tienes que hacer procesos nacionales e internacionales. Resulta que la oferta de valor, como ojalá en México, no funcione igual en Brasil, güey. Todo es... Y en toda esa línea hay un despilfarre estúpido de dinero. Y eso se relaciona mucho con esta etapa inicial de un emprendimiento y otra vez mencionándolo del caso base, pero también mencionando la... O sea, toda esa documentación de los procesos que después, de cierta manera, los acabas franquiciando, los acabas expandiendo globalmente. Es un trabajo que si lo haces, desde un principio te ahorra una gran cantidad de dinero y tiempo. O sea, dentro del mundo de la ingeniería de software hay pasos muy delimitados de los proyectos. Y está el tema de buscar un proyecto, pero antes de la programación, antes de meterte a los fierros, siempre está la etapa de diseño. Que la etapa de diseño es muy importante porque los errores de diseño, si te das cuenta, en esa etapa temprana son muy baratos. Pero si te das cuenta, ya que está desarrollado el producto, te lleva a la chingada. Porque cambiar un error de diseño es ya meterte... En una etapa tardía, el proyecto es casi, casi reinterpretar el mismo proyecto y empezar prácticamente de cero. Entonces, para mí, la mejor manera de invertirlo es en esta estandarización, en este robustecimiento de la documentación inicial de tu proyecto para que el día de mañana, cuando lo quieras escalar, tengas una base sólida con la cual puedas crecer. Está conmario porque luego cruzamos los diferentes conceptos, pero cómo se han aplicado todavía en los negocios. Entonces, hay un concepto que a mí me gusta mucho que se llama el bootstrapping. ¿Has escuchado el bootstrapping? Pero en crecimiento de negocios también. Sí, pues yo usaba una plataforma de CSS que era bootstrap y me imagino que tiene que ver con un scaffolding, o sea, te generaba plantillas y templates. Eso tiene que... No, no, no. O sea, el bootstrapping es una estrategia de crecimiento y de fondeo de negocios, que básicamente es crece tu negocio con sus propias utilidades. Luego la gente dice, oye, pues estoy levantando capital, güey. Estoy adquiriendo deuda, pues para crecer a la chica. Digamos que ese fondeo, llamémosle externo, güey. Sí, es una forma muy rápida de crecer, güey. Pero también puede ser una forma muy... No hay... La palabra no es irresponsable, pero... A ver, te da un diagnóstico erróneo del estatus actual del proyecto porque tú dices, bueno, sigue creciendo, le seguimos metiendo dinero, pero no lo estás evaluando por sí mismo, sino que hay una inyección constante que no viene del mismo proyecto que lo hace... Correcto. O sea, el diagnóstico se vuelve muy complicado de hacerse si empiezas a mezclar otro tipo de inversiones. ¿A qué te refieres? El diagnóstico de en dónde alocar el capital, güey. O sea, es un crecimiento artificial, güey. No generado por la propia validación del negocio, güey. O sea, el negocio te está dando dinero, ¿verdad? Y llega un punto en donde el sobrante dinero es tal que tú puedes hacer una reinversión en algún proyecto que el mismo crecimiento de la operación empieza a adolecer. Ya. ¿Cuál es un adolecimiento de la operación? Que la máquina en vez de... La máquina nada más me aguanta 10 productos y yo necesito vender 15. Eso es un dolor natural de la operación, pero con la utilidad de los 10 productos que yo vendía, pues resulta que con eso mismo yo compro otra máquina. El problema es que no has llegado ni a vender esos 10, güey. Ya. Y acabas de inyectarle lana y no sabes dónde alocarla, güey. Sí, sí, sí. Porque no sabías que el problema iba a estar en que necesitabas otra máquina, güey. O que tu departamento de marketing necesitaba más billete para meterle en pauta, o porque necesitabas una nueva sucursal en otro mercado que ya te lo estaba pidiendo. Es un crecimiento ordenado, paulatino, lento, pero seguro. Claro. Y también lo vuelve autosostenible, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es lo que buscas. Eventualmente, pues tú quieres que el negocio funcione por sí mismo, ¿no? Que sea como un hijo que lo dejas ir en el mundo y con sus propias herramientas sigue creciendo. Correcto. Sin embargo, si siempre está subsidiado por ese elemento externo y le agregas esta segunda máquina sin que el proyecto realmente esté listo en cuestión de que no has terminado de aprovechar esa primera máquina, se genera un desbalance que a largo plazo te puede acabar castigando. Eso. Deja tú que a largo plazo te puede llegar castigando. Creo que también te puede llevar a despilfarrar mucho dinero de forma innecesaria, güey. ¿Por qué? Porque utilizas ese dinero para hacer validaciones que tú pudiste haber ejecutado con tu propia capacidad instalada. Por poner un ejemplo. Oye, Moritz, me hubiera tardado más. Pues sí. Sí. Pero hay que recorrer el camino. Y era más importante enfocarte en eso antes que en lo otro, ¿no? En eso antes que en lo otro. Pero digo, pues después hay muchos estilos. Y en la parte de tecnología, pues tú sabrás bien que hay muchos negocios que necesitan operar en números rojos antes de volverse rentables. Pero para operar en números rojos necesitas fondeo. ¿Y de dónde vas a sacar el fondeo si no generas utilidades, güey? Pues necesitas estarle inyectando. A mí, la neta, me da mucha curiosidad los proyectos que están ahí. Ahorita que estamos ganando todavía no están. Pero si ahorita se meten a emperador.com.mx van a estar los finalistas. Voten por su proyecto favorito. Que la neta, leyendo ahorita los ganadores del año pasado, están interesantes. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Shana. Que era una empresa social que mediante sazonadores a base de sal de mar, busca generar nuevas oportunidades de sustento en una comunidad marginada del Valle de Mexicali. Ese fue uno de los ganadores. Hay una que se llama Hiltek Mask, que es un tonómetro portátil y de fácil acceso para el paciente. Ayuda a la detección temprana de enfermedades oculares como el glaucoma. Fomenta la prevención y cuidado visual. Ganó una también que se llama Seed Drone, que era una fábrica de drones agrícolas. Una que se llama Mitzi. Eso está interesante. Que convierte el fruto del mezquite en polvo para impactar positivamente la salud. Y la neta, se ven muy interesantes los ganadores del año pasado. Ya están disponibles los finalistas de este año para que se metan emperador.com.mx y voten. La neta, nada más voten. En una de esas te acaban llegando ideas para un nuevo negocio, un nuevo emprendimiento y algo acabas agarrando, güey. Acabas de dar en el blanco muy cañón, Roberto, que yo lo viví este año. Muchas veces como que decimos, oye, ando medio ciclado con las ideas. Ya platiqué con gente. Ya estoy haciendo mi benchmark en internet. Y sigo medio ciclado. Algo que me ayudó a mí mucho este año fue un viaje que hice a uno de los festivales de emprendimiento más chingones del mundo, que es South by Southwest. Y simplemente, oye, entraste a las conferencias. La neta, entré a una o dos conferencias. Pero el hecho de rodearte de la vibra, del tipo de gente, te llegan 20 ideas. Y de hecho es una que estamos implementando. Estamos por sacar la aplicación. La aplicación es yo ahí, güey. Y a ver, también más que nada para la audiencia que nos está escuchando, que me imagino que tiene que ver con el tema financiero de emprendimiento. Y espero que mucha otra no y que se haya metido de curioso. Pero el toparte con ideas así innovadoras, aunque no quieras, te pica. Te pica el cerebro y te hace pensar a ti mismo en qué podrías hacer ahora tú, güey. A mí, por ejemplo, me pasa mucho que cuando voy de viaje, me embola, pero me caga ir a las tiendas de los museos, güey. Porque siempre que veo, desde que puta, quiero sacar algo así, y ya empiezo a sentir una ansiedad en el viaje de querer regresarme a trabajar, güey. Ese sentimiento me da también este tipo de proyectos. O sea, el ver estas ideas como que te genera una disonancia interna de querer tú hacer o contar tu versión de las cosas. Es decir, esa idea está chida, pero yo me gustaría aplicarla acá, acá y acá. Y eso es crecer, güey. Es meter la disonancia en tu cabeza. Pero a ver, desarrollé eso en los museos. O sea, ¿por qué no atienden los museos? Porque, güey, más que nada con el tema de libros, el tema de diseño editorial que el libro pasaba el arte perder, lo hice yo, güey. Para mí, meterme a los museos era... Veía portadas, veía diseños, veía, no sé, cosas que yo podía desarrollar y decía, puta, lo quiero hacer ya, lo quiero hacer ya, lo quiero hacer ya. Y como que sí hay una etapa en donde la idea te llega y te llena todo el cuerpo de emoción y si dejas que pasa mucho tiempo se empieza a apagar. Entonces, me gustaría tener mi estudio allá para poder empezar a trabajar lo más pronto posible. Generalmente dejo las tiendas de los museos hasta el final, güey. O las evito porque me da esa emoción en el buen sentido. O sea, es... De hecho, en el arte de perder hay un capítulo que se llama La ansiedad de la influencia. Y así es como yo lo caracterizo. Me genera una influencia o la influencia me genera una ansiedad de ya querer ponerme a trabajar y contar mi versión de las cosas porque el arte es una malinterpretación constante de obras anteriores. Tú no creas nada nuevo. Ves algo que te inspira, lo malinterpretas y cuentas tu versión de las cosas. Y eso con suerte inspira a otra persona, lo malinterpreta y lo va contando. Es un juego de teléfono descompuesto eterno. Y el emprendimiento es igual. O sea, todas estas ideas nacen por una observación contextual que te brota una idea y dices, vamos a hacer esto. Y me gustan mucho todos estos ejemplos que son los ganadores de la edición del 2022. Perdón, de la primera edición de Empoderador. Porque todos tienen un componente innovador. Sí. Muchos tienen un componente innovador. México a mí me gusta por el hecho de que hay tanta oportunidad de hacer cosas diferentes y que no hay mucho. Si lo ves desde ese punto de vista, si tú presentas algo innovador, una idea chida, le metes tecnología, la realidad es que no compites tanto como competirías en otro mercado mucho más establecido. Poniendo el ejemplo de Estados Unidos. Me acabo de aventar una gira por Estados Unidos y está muy interesante analizar el mercado empresarial en Estados Unidos a diferencia del mexicano. Para empezar, 20 veces más grande. Claro. Hay una cifra que pone en contexto porque la gente a veces no dimensiona mucho. Nada más las ciudades. Dallas. Houston, ¿no? Houston. Y San Antonio. Nada más esas tres son mayores a la economía... No, son del tamaño de la economía mexicana. Nada más esas tres ciudades. Deja tú California, Los Ángeles, San Francisco, Nueva York. Nada más esas tres. O sea, Texas. Si Texas fuera un país, creo que sería la quinta sexta economía del mundo. Está bien, cabrón. Y estamos a tres horas, güey. Desde aquí de Monterrey, güey. Pero a ver, la parte positiva dentro de esto que estamos comentando en un país como México en donde existen muchas limitaciones es que precisamente eso fomenta la creatividad. La creatividad es voltear a ver tus limitaciones y encontrar una solución que las considere. Hay una frase de Stravinsky que me gusta mucho que él decía entre más me limito más me libero, güey. O sea, a fin de cuentas las ideas innovadoras nacen de las vueltas que le das a las cosas que te presenta la vida y México es tierra fértil para eso. Por eso, el ingenio mexicano es algo mundialmente conocido y en India igual. En India también el ingenio de la gente de la India es algo muy marcado porque vivimos en sociedades con muchas carencias que hacen que la creatividad florezca. Yo quiero aplaudir otra vez a Emperador por el hecho del fondeo de capital a este tipo de ideas, güey. Porque en países en desarrollo como es el mexicano en donde el costo del capital es alto, güey. O sea, si yo ahorita te digo, Roberto, tengo una idea para empezar un negocio. Necesito un millón de pesos. 500 mil dólares. En México ¿cómo lo sacas, güey? ¿Cuánta gente en verdad te puede sacar así de capital? Güey, además de capital de riesgo, güey. Claro. O sea, de vamos a chingarle y a ver a dónde llegamos. Te puede sacar 50 mil dólares. Muy poca gente. Bueno, Estados Unidos con una mano atrás y una adelante lo sacas, güey. El costo del capital en nuestro país es alto. Claro. Es alto. El costo-oportunidad de los fondos de inversión que ven y dicen, chingas, se lo meto aquí al emprendedor que la va a tener difícil o lo invierto en CETES que me está dando el once y medio o lo meto en real estate que México es un gran país, un gran mercado en temas de bienes raíces. El emprendedor mexicano se topa con muchas trabas al momento de buscar fondeo externo en nuestro país y que empoderador como parte de los premios ahí te van 100 mil varos. La verdad es que es un... Sí, a ver, mandamos a la gente emperador.com.mx a fin de cuentas a pesar de ser una iniciativa de emperador acaba beneficiando emprendedores mexicanos y la neta que chingón felicidades a todos los finalistas voten por su favorito y mucha suerte a los 10 ganadores que van a recibir mentorías personalizadas durante 6 meses y también se van a llevar capital semilla de 100 mil pesos la neta es la mejor de las suertes métanse emperador.com.mx no les cuesta nada chequen los proyectos a ver cuál les gusta voten y apoyen al emprendimiento mexicano ¡Eso! ¡Qué chingón! ¿Tú te vas a brincar con lana, Roberto? No. Pues tengo que ver los proyectos pero no, este es un proyecto me enamora Bueno, es que yo te voy a decir algo tengo un proyecto de este año de este año 2024 quiero armar una especie de Pitch the Angels un ángel inversionista ¿Has escuchado este concepto? Sí, sí de un ángel inversionista Pero fue el proyecto que ya hiciste un piloto Hicimos un piloto pero ahora lo vamos a escalar ahora sí le vamos a meter ya a los fierros vamos a crear una temporada ya en forma el chiste es que tenemos un gran pipeline de emprendedores principalmente de base tecnológica esto es importante principalmente de base tecnológica que son startups empresas que se pueden escalar rápidamente y tienen un componente de tecnología tenemos un gran pipe y queremos armar un programa en donde tengamos diferentes personalidades que puedan ir en diferentes programas temáticos los programas que pitchen sus proyectos y el ángel inversionista puede invertir en ellos va a ser un reality va a ser un no sé si un reality pero va a ser una serie ya te extiendo la invitación para que nos acompañes en un programa está chido la verdad es súper interesante ¿cuándo lo quieres hacer? probablemente lo digo ya hicimos el piloto estamos cuadrando los detalles probablemente a mediados del próximo año queremos empezar la ejecución unos ocho episoditos pero queremos invitar a expertos de la industria creadores que le entren en diferentes temas y obviamente seleccionar emprendimientos que le quieran que vayan relacionados con esos temas ojalá la verdad sí cuando esté más cerca el lanzamiento lo platicamos y el Chile sí te apoya obviamente va a estar chido gracias y es como generar esta dinámica otra vez de de que todo el mundo puede hacer este tipo de inversiones de riesgo obviamente con un porcentaje para algunos grande para algunos pequeño de su de su patrimonio pero empezar la caniguita que cualquier persona pueda tener acceso a capital en nuestro país sí es difícil levantar acá difícil especialmente otra vez de riesgo por ejemplo a mí es que a mí nunca tú has estado en un proyecto donde estés buscando levantar capital sí yo buscando capital o yo invirtiendo no tú buscando no yo buscando no sí yo tampoco nunca he estado en esa posición pero pues ahí está el cabrón también la presión que se ha de sentir digo he tenido amigos obviamente que han lanzado sus emprendimientos y he vivido pues los he visto vaya a ellos vivir eso y es difícil es difícil porque pues maquillas el negocio obviamente y lo pone bonito y tienes que venderlo porque en etapas muy tempranas lo que te vendes eres tú te pasa que te pichan muchas ideas muchas cosas y te gusta sí o sea está padre está padre ver a la gente motivada queriendo innovar y también está padre tener la posibilidad de poder aportar eso está muy chingón y por eso quiero quiero hacer este rollo o sea porque en verdad me gusta digo actualmente soy participo en una comunidad de ángeles inversionistas lo que queremos hacer es nada más hacerlo hacerlo a cámara pero es bonito o sea en realidad alguien que trae algún proyecto chingón y está buscando capital y poder aportar y ser parte del proyecto la verdad está está padre pues carnal al chile mucha suerte en este proyecto me platicarás o nos platicarás en el tren cuando esté más cerca del lanzamiento algo más que quieras cotorrear algo más que quieras anunciar te podemos encontrar en tu podcast dímese billetes en el billetazo en conferencia estás ahorita en televisión en Monterrey en Milenio Nacional Milenio Nacional y Multimedios Noreste Multimedios Noreste Multimedios Noreste pero Milenios si me pueden encontrar en todos lados el billetazo dime si billetes en YouTube Spotify es cotorreo de finanzas negocios economía todo todo este tema ya llevas como 200 y cacho capítulos 228 del episodio tradicional o sea del programa que se sube una semana las galletas las galletas tenemos ahí una serie de contenido para todo tipo de público de repente me dicen no yo nada más me aviento las galletas que son estos consejos de 5 o 10 minutos que últimamente lo he estado utilizando para explicar cosas que voy aprendiendo en el doctorado que voy descubriendo en el doctorado entonces utilizo 5 minutos como mi diario personal para cotorrearle para cotorrearle cosas a la gente y Wei Lang le ha tenido un muy buen pegueo si te platiqué que empecé mi programa de monólogos este año y te dije que una de mis referencias eran las galletas yo empecé a hacer monólogos hace mucho tiempo de hecho algunos capítulos de creativo no están ahorita arriba porque eran monólogos y como que los quité y me acuerdo que me gustaba pero no había o sea me gustaba la idea pero no lo había encontrado el formato y ahora con estos programas de monólogos de 10-15 minutos también lo uso mucho como diario para hacer reflexiones de ideas que se me ocurren de alguna película que acabo de ver y se vuelve como un diario es un audio diario en donde plasmas tus pensamientos muy puntuales de algo que te interesó desarrollas muy cañón la capacidad de improvisación y es algo que también definitivamente me interesaba desarrollar totalmente esa capacidad de improvisación y el meterte en esos proyectos que te fortalezcan músculos que no tenías porque es muy diferente esta dinámica de ping pong a oye te quedas callado y se calla está cañón eso y desarrollar después yo si me he aventado episodios creo que en creación nunca has tenido episodios así solo de 40-50 minutos una hora son estos que borré ah son estos que borré digo deben de estar yo creo que en youtube están en amazon music no están pero a ver pero duraban yo creo que duraban 15 minutos 20 minutos si estiran la liga bien macizo pero ahora me siento más preparado para el formato que en su momento como que le agarró un cariño a ese formato también porque empecé a consumir algunos güeyes que hacen monólogos y eso te acaba inspirando y te acaba otra vez inspirando a hacer tu versión de las cosas si no pues está con madre tú tienes algún proyecto interesante este año que está empezando este año estamos llenos de proyectos creativo sigue en marcha 12 episodios por semana tenemos 12 episodios por semana tenemos bizarro también todas las semanas tenemos un show ahora con con russarín que también está saliendo este año el que platicas de mateus tenemos un proyecto bueno este es parte de creativo dentro de la tanda de creativo es como el tren que está ahí en la tanda de creativo está en la tanda de los 8 capítulos al mes de creativo 8 al mes ese es el son 2 a la semana son 2 a la semana 8 al mes de creativo ah pero ya entra como el tren en el carrete tradicional de programas ahorita estamos 6 a la semana es una locura no sé cuánto aguante esto al chile yo ya dije creativo 500 y veremos y veremos este ya es como el 405 por ahí pero creativo 500 y veremos igual pues ha sido un gusto estar tanto en este programa como contigo en este episodio como que ya cotorreamos en el tren próximamente si próximamente en el tren y bueno también decirle a la gente que este año hay 2 lanzamientos de libro voy a hacer un lanzamiento en febrero es el próximo mes y otro lanzamiento en julio o sea voy a trepar 2 libros distintos 2 libros distintos este año y el otro son otros 2 distintos ok no mames o sea si si viene lo que pasa es que estuve escribiendo bastante y no lo sacaba por temas de estábamos terminando de cerrar colaboración con la editorial pero ya probablemente fuera o sea con estos 2 este año 2 el otro 4 más el que ya tengo publicado serían 5 en total creo que hay un alto porque ya después de esos 5 es un libro por tema dentro de la línea de mi línea un libro de finanzas personales un libro de inversiones un libro de finanzas en negocios un libro de desarrollo personal y un manual de trabajo de finanzas en pareja entonces ya prácticamente tienes cubierto tengo cubierto los principales temas que me pide la gente probablemente a un alto ya después de esos 2 últimos lanzamientos y las publicaciones se relacionan más al doctorado en febrero sacas libro en febrero próximo mes sale próximo mes sale libro por acá vamos a estar platicando como quiera cuando lo saques por acá lo contorgamos si y bueno también la aplicación para que estén cerca también de mis redes vamos a sacar una aplicación de administración financiera con conexión a bancos primer semestre de este año probablemente cuando salga este episodio ya lo van a poder descargar acérquense a mis redes para que puedan ver más información vamos a estar primero como en pilotaje ya ves en software beta testing y todo pero el primer semestre el próximo año tenemos que estar en vivo o sea Chile mucha suerte este año y la neta se viene un buen año para ti aquí nos vamos a estar cotorreando entonces para ver lo de la aplicación de los libros que te sigan todos mis redes sociales ahí vas a estar anunciando y pues a la gente que escuchó o vio este capítulo de creativo les agradecemos nos vemos en el próximo métanse en emperador.com.mx y voten por su proyecto favorito y nos vemos en la próxima sobres muchas gracias muchas gracias muchas gracias por escuchar este episodio de creativo en la parte de abajo te comparto un link en donde podrás escuchar los nuevos episodios de creativo tres días antes en amazon music completamente gratis también si no estás suscrito al canal por favor suscríbete en este link para que puedas enterarte de los nuevos episodios y si te gustan los temas que tratamos en este podcast entonces seguramente también disfrutarás mis libros aquí te comparto el link para que les des un vistazo muchas gracias por ver creativo y nos vemos en el próximo episodio